Vamos a comenzar y así somos puntuales, aunque a lo mejor he cometido la indelizabilidad con nuestro buen invitado, que ya estáis todos aquí preparados, cuando entraba en, dice, claro, un poco, ¿verdad? Entrar ya con la sala preparada, pero ahora simplemente con la intención de ser puntuales y así tener tiempo hasta las dos o hasta la hora que quiera Luis de estar tranquilos y ver su obra y todo lo que está haciendo. Además, Luis también es una ocasión de agradecerle, además, pues bueno, hoy es una batalla que yo creo que bonita, porque sabéis que desde el urbanismo, pues yo he hecho con cuestión, pues solemos o queremos invitar a los que nos parecen los mejores y hasta ahora, pues aunque sea un poco de fin, podemos decirlo con humildad, pero también con sinceridad, que hemos tenido la suerte que nos han ido diciendo que sí, pues todos los que han ido pasando en estos dos o tres años que ya los conocéis. Entonces, hoy Luis, pues se suma a esa lista también de todos los que me ha ido pasando y yo la verdad que se lo agradezco mucho porque también le hemos liado, y por eso digo que hoy es una ocasión buena, también le hemos liado para otras batallas que son necesarias a la vida académica, que hay que hacer tribunales, que hay que hacer plazas, que hay que hacer cosas y son a veces, pues muy laboriosas y menos gratas a lo mejor que el dar una charla y compartir sus obras con nosotros. Con lo cual, es la ocasión para agradecerle las dos cosas, aquella que no pudimos agradecérsela públicamente y la de hoy. Bueno, y la de hoy, pues hombre, para mí, como comprenderéis, y para el departamento y para todos nosotros es una alegría, pues que venga. Por tres cosas, yo aquí tengo su currículum breve, que se lo pedí, digo, oye, mandame unas líneas por si, en fin, para decir algo y tal. Es muy largo, alguna diremos, para que sepáis, los que no le conocéis, los que habéis estado más en, a lo mejor, en mis clases, ya me habéis oído mil veces lo del estanque, el camino, el árbol, el otro, ya le conocéis más, ¿no? Pero los que no, pues a lo mejor no tanto. Entonces, Luis Martínez es profesor titular de proyectos en la Escuela de Madrid, con lo cual ya, y el hecho de que sea en la Escuela de Madrid, pues ya dice bastante, ¿no? Y tiene un trabajo, una línea en todos los frentes posibles del arquitecto. Y eso es lo que más me, de alguna manera, más me admira de su trayectoria, ¿no? Desde el frente de investigación, desde el editorial, desde las publicaciones, desde los proyectos, desde las obras, los concursos. Claro, tener ese abanico en solo una persona, pues no es fácil. Entonces, yo, eso sí que lo querría destacar. Y querría destacar también su trayectoria. Bueno, podemos decir, pues que ha sido profesor en Madrid, que lo es, visitante en escuelas europeas, en Berlín, en Milán, en Estocolmo. Podemos decir sus premios FAD, tiene varios premios FAD, tanto de obra como de crítica, como de producción editorial. Podemos decir los premios en concursos, que es lo más difícil. Yo no voy a decir todos, o saldrán algunos aquí, entre otros en Museo de Teruel. Viviendas en Mocejón, viviendas... Pero más que todos los premios, que es una lista, me he permitido contarlos, aunque yo sé que ahora él le va a dar un poco de vergüenza, porque no es así, pero yo lo voy a decir como actitud. A mí me interesa más, en la voz docente, destacar estas cosas de actitud. Cincuenta y tantos premios en proyectos de arquitectura, no de arquitectura de obra, de constructora, no, no. Proyectos de arquitectura. Primero, segundo y tercero. Claro, en los años de profesión que llevas, claro, yo he hecho la media y digo, caray, esos son los ganados. Luego estará alguno fallido. Con lo cual dices, ¿qué quiero decir con esto? Pues la capacidad de arquitecto de trabajar con mucha inteligencia, con mucha capacidad, pero cada uno con la que tenga. Bueno, la capacidad, y eso sí que te lo he de destacar, como la voz docente hacia vosotros y hacia nosotros. Esa capacidad de cada cual de hacer lo que pueda, pero hacerlo. Entonces, yo creo que eso es muy destacable en Luis, aparte de su, bueno, su naturalidad y su libertad, que solo lo da, su libertad me refiero en grandes términos. Es un trabajo en su estudio, se lo lleva, un colaborador tendrá, ¿no? Pero esa capacidad de llevarlo adelante en esa, a veces, soledad, pues yo lo valoro muchísimo. Bueno, entonces, aparte de esos premios, pues no sé qué más hay por aquí, las obras realizadas, alguna os contará, lo de la caja de arquitectos, ya sabéis que es director de la colección de la CIMBRA, una colección fantástica de la caja de arquitectos. Bueno, y luego tiene sus libros, que me he dejado, el libro Intersecciones, el libro también que lo ha publicado en la editorial, aunque sea malo decirlo, pero aquí estamos en familia, la editorial de André Abe, ¿no? El último libro que ha sacado en la habitación. El libro de los cuartos, lo tengo, mira, el libro de los cuartos, el libro de los cuartos. Bueno, y, por supuesto, artículos en todos los sitios. Bien, esto os lo puedo hasta dejar, si queréis, pero más que toda esta trayectoria, que es muy válida, y con esto a cabo, yo creo que sí que vamos a aprender esta obra tan sincera y tan arquitectura de verdad. Yo, ya me conocéis, porque llevamos cuatro años aquí ya, y bueno, cada uno va teniendo también sus afinidades, ¿no? Entonces, esa capacidad arquitectónica y de sinceridad arquitectónica, que se consigue solo desde la libertad, lo vuelvo a incidir, pues yo creo que en Luis, pues se produce, ¿no? Sin más, yo creo que entonces, bueno, vamos a disfrutar con tranquilidad. Luis, tienes todo el tiempo que quieras, mucho o poco, aquí hasta las dos o dos y cuarto de tiempo, pero bueno, una obra, lo que aquí te parezca, cómodamente como quieras. Muchas gracias, ¿eh? Empezamos. Bueno, pues, buenos días, gracias, Carlos, por vuestra invitación, por tus palabras. Decirte que, por supuesto, son muchísimos más los concursos fallados. Claro. Muchísimos más. Por eso lo digo, la media es que sea de diez contra uno en algunos, no sé. Es que quizá también para los alumnos es bueno que sepan que yo no sé cuánto de esos concursos fallados está presente en los concursos premiados. Muchas veces lo que sentimos como fracasos o como derrotas o como injusticias, tantas veces también en nuestra profesión, quizá tengan una recompensa de una u otra manera. Entonces, pero habría que verlo todo, ¿no? Quizá sería más justo decir todo esto, pero bueno, eso no lo he puesto, ¿no? Quizá algún día habría que poner todos los otros, ¿no? A lo mejor son igual de, definen tanto lo que un arquitecto es como lo que ha sido premiado y es más conocido. Quería empezar con esta obra, que es la primera vez que esto ocurrió hace, pues en el año 1994, quiero recordar, por lo tanto hace ya ocho años. Y es la primera vez que yo sepa, que yo recuerde que el teléfono suena a mi estudio y un cliente privado me llamaba para encargarme una obra. Me había encargado dos obras de joyería un amigo, pero alguien que yo no conociese jamás me había llamado para hacer una encarga. Se trataba de la caja de arquitectos. No conocía a la gente de la caja de arquitectos. De hecho, tampoco tenía una cuenta corriente con ellos. No había ninguna razón para que yo recibiese ese encargo, pero bueno, me llenó de ilusión e intenté contestarlo. Se trataba de hacer una sucursal en Madrid, una sucursal junto a la sede del Colegio de Arquitectos, que ya no está en la calle Barquillo, que ha sido recientemente trasladada a la calle Hortaleza. Pero para mí pues era una situación verdaderamente excepcional. Es decir, un encargo, primero, hecho por arquitectos, con una situación urbana magnífica, porque el subcursal se encontraría en el centro de la ciudad, junto al Colegio de Arquitectos, en un banco que utilizarían los propios arquitectos y, por lo tanto, estarían en el punto de mira. Ya sé que los arquitectos son muy críticos, son demasiado críticos, deben ser, deben ser creativos. Y en esa situación de tensión, de alguna manera, pero también de privilegio, pues intenté realizar una obra con el máximo interés y con el máximo cuidado posible. Y esta fotografía pertenece a un punto intermedio, porque ni está todavía presente la obra que yo realicé, ni tampoco se ve cómo me encontré el solar, pero el solar fue local. Ya se ve, ya hay alguna noticia, son unos techos altos, unos techos, no hay falsos techos, en las fundulaciones, en las fundulaciones de Escayola, en el encuentro con las aristas. La tienda es una antigua tienda de lámparas y de porcelanas de Madrid, y por lo tanto había unos carriles de acero en unas barras de acero, los techos de las que vendían una multitud de lámparas, son mejores tiendas que yo no llegué a conocer, aunque sí sé que era una tienda muy importante y conocida en la ciudad de Madrid, y que mucha gente iba a ir a comprar los regalos de boda, por ejemplo. Una tienda de lámparas y de porcelanas. Y la tienda, por ejemplo, sí tenía estos espejos, unos grandes elementos de espejos, que enseguida me pareció que era necesario dejar. Dejar porque primero era llata de una provocación, que en una sucursal bancaria hubiese espejos. También porque los espejos tenían la capacidad, que ahí pude entender con mucha claridad, de que multiplicaban el espacio, porque no solamente es que tú te vieses ante un espejo, sino que además si había otro espejo a tu espalda, pues lo que veías en el espejo se veía reflejado en el que estaba más atrás y se producía una especie de cadena ininterruptida de espejos y de situaciones que le daban a un local, a un sitio como encerrado, pues un aspecto ilusorio, un aspecto interminable. Y me parecía que eso, nuevamente, era una sucursal bancaria, pero realizada por un arquitecto, con arquitectos también podría tener un cierto sentido. Por otro lado, también tendría que reconocer, para mí, que el respeto a algo que me encuentro, el respeto ya sea en una ciudad o en un pequeño local como este, un espejo, un manillón, un tirador, algo que pudiera servir, me parece que es algo siempre valioso. No creo que el interés esté en hacer tablas rasas, sino que muchas veces más bien es el encuentro, la colisión entre lo que pertenece a nuestro momento y lo que ha pertenecido al momento de nosotros. Estoy también en presente, aunque se nos olvida. La intersección de presente, eso es lo que me parece que podría tener interés, y no mi presente, mi presente, mi presente. Bueno, pues esa situación, esa obra con las cajas por abril y con lo mismo hace ocho años, en una luz que entra de la cabeza porque el local este está orientado a Política. La planta sexta que veis aquí es la calle de Marquillo, el norte está en la parte de arriba, por lo tanto el oeste estaría a la izquierda, el local está al final de la calle Infantas, entonces la fachada tiene una perspectiva privilegiada en la ciudad, porque se encuentra al fondo de una calle que termina ahí, normalmente en las calles se pierden en el infinito, no es fácil encontrar una calle que termine contra una fachada, y en este caso resulta que el encargo que yo recibía era una fachada que tenía delante de sí unos cuantos centenas de metros. Y del otro lado de la derecha, eso que veis en colores amarillos y naranjas, es el cuartel general del ejército, y eso justifica que el edificio presente un muro muy grueso hacia este lado. Aquí, según nos contaron, este es un secreto que pido que no lo hagáis muy ústico, hay unos bunkers por ahí dentro, y por lo tanto esa pared medianera es una pared medianera muy particular dentro de la ciudad, es una pared que puede tener un metro de espesor, luego la veremos con más detalle, porque separa la ciudad de un lugar que tiene otras condicionales distintos. Y bueno, este es el plano que presentamos, la situación está en una finca, la escalera de la finca está metida dentro del local, y teníamos entonces que actuar en la mitad de ese plano. Y la planta que dibujé en ese momento fue esta, donde ya se ve que lo que quería señalar sobre todo era una especie de adición innumerable de objetos, de elementos, de piezas, desde las lámparas que seguirían pendiendo desde los techos, y que serían desiguales, porque había lámparas, allí había unas lámparas de Feis, de la casa Feis, que era una casa de Manacía, que había cámaras también para lentes, y que el dueño de la tienda, pues en conversaciones, porque se acercaba por allí cuando yo estaba en la obra, en un momento determinado decidió regalaros a nosotros, regalar al banco, y entonces dejamos estas lámparas, que son, como las veis, que son muy elegantes, son muy bonitas, había también lámparas más sencillas, y había unas lámparas nuevas que yo tendría que buscar y que comprar, y toda esa colás de lámparas de una época y de otras, y mejores y peores, formarían parte del techo, de esta sucursal de los arquitectos intestinales, encargada por los arquitectos y para servir a los arquitectos. Pero junto con este mundo de las piezas que penden del techo, que también están, aunque en esta imagen no se ve, luego la veremos, las señales de emergencia, la sanitización de las salidas de emergencia, estarían también las piezas que se colocan en los escaparates, que luego también por un grupo hospital y en la luz que aparece en el exterior, no se ven, pero serían los elementos por los que saldría el aire cinematizado, porque una de las primeras decisiones que tomé fue que no hubiera falso techo, es una palabra desgraciada, la arquitectura falso techo, es una palabra que habría que erradicar, tanto con un núcle húmedo y flujos generadores, en fin, muchas que se utilizan normalmente en las escuelas de arquitectura, y que deberíamos un día realizar un listado de frases que no pueden ser, porque, digamos, menoscaban los significados que pertenecen por el superarquitecto para el techo, es la techumbre, la arquitectura seguramente nace para hacer un techo, porque hacer una superficie plana es demasiado fácil, la técnica está en producir un techo, y el falso techo menoscaba, torpedea el acto de la creación de un techo. Seguramente el suelo es el primer elemento arquitectónico, he leído lo que dice Yuhani Palasma, el suelo es el primer elemento arquitectónico, es verdad, la explanación, el desmonte, el allanamiento, la creación de una plataforma donde uno puede hacer la trilla, por ejemplo, pero desde luego la arquitectura entra con todas las de la ley, dando órdenes, pidiendo, quitando, abriéndose paso, cuando decide realizar un techo. El techo entonces de repente se proyecta sobre el suelo y las cosas que están ocurriendo en el suelo tienen que ver hasta las palabras que se dicen con el techo que está por encima de uno. Entonces, de falsos techos, aquí nada, el techo, esto es cursar para los arquitectos, sería un techo que sería el techo que nos conduce al piso de arriba, pero en todo caso no habría un techo falso, pero claro, eso obligaba a hacer una, toda una desviación, que era cómo solucionar el tema de la climatización, del aire acondicionado, que sabemos que va siempre por aquí a arriba, como me refiero, aquí en estas pipetas que aparecen y que ya nos señalan que todo esto es de metirijillas, porque ahí dentro no hay techo, no está la estructura, sino que están los conductos. Para hacerlo, los elementos climatizados de agua o de líquido, no sé si era un líquido refrigerado o calorificado, pasarían por los suelos, desde la planta de climatización que se encontraría en la cubierta, y las máquinas, los fancoides estarían metidos dentro de estos muebles, por ejemplo, quiero recordar que aquí había uno, aquí había otro, ahí se ven las salidas del aire, luego veremos, aquí había otro, por aquí había otro, aquí había otro, etcétera, se iba repartiendo un poco estos elementos. Por lo tanto, yo necesitaba los muebles para meter por dentro de los muebles los conductos que iban a los fancoides y también aproveché esos muebles para que albergasen todo lo que una sucursal de estas necesita, que son los archivos, los papeles, los impresos y también en algún caso, en varios casos, el ofrecimiento de unos sofás, de unos muebles deportados aquí, no es proporcionado, es un par de plana, aquí y aquí, aquí es en la espera para el despacho del director o directora, y aquí es una espera también que se produciría para la zona que tiene que atender sentado, en las zonas de atención al público o en de pie, en las que son, quizá la atentación, la solicitud de un crédito, un naval, pues son operaciones que se realizan sentado. La planta no es una planta relevante, no es una planta que tenga ningún interés, hay que decirlo, porque sencillamente responde al aprovechamiento más optimizado que se podría producir de unas condiciones de que hubiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empleados, un director, una subdirectora y una sala de reuniones, y por lo tanto sale eso, quizá podría salir una planta mejor si no hubiera detrás de ella los condicionantes económicos. Por lo tanto, olvidémonos de la tabiquería, que no es esencial, y sí en la intención que el proyecto tiene, que es de hacer que el pecho cobre vida, de que el edificio se llene de objetos, de cosas, de elementos concretos repetidos sin cesar, y también de este valor que tomaría a nosotros. Desde este mundo tan variable, también aquí no cuento dónde están los espejos, pero todas estas paredes estarían llenas de esos espejos que se mantendrían y que se respetarían, también estaría la utilización de un único material para los inferiores, que sería la madera. La madera de vino, que formaría parte del suelo, esa que veis dibujada en forma de espiga, después estaría la madera de algunos elementos, que sería la madera de un color, creo que era pirón, un color un poco más enamorado que este que tenemos aquí, y después una madera oscura, una madera de bengue. La idea que yo tenía estaba basada en algo que había visto en un perfume, no sé si era de Cristian Dior, y era que en un plano facetado, que era planta o ortogonal, pero recordad, igual conocéis a uno de estos perfumes, aquí había un color, el azul, y aquí había otro color, el verde, y de repente el cambio de color se producía en la arista, de manera que el cambio de plano, que siempre es un cambio de luz, coincidía en este caso con un cambio de color. Y me parecía que esa era una operación artística, es decir, que era confundir la cual lo esperaba, porque el arista normalmente mantiene el material, pero cambiar drásticamente el color, aprovechando la línea vertiginosa del arista, me parecía que era una situación que tensaba de alguna manera estos prismas, este edificio, por otro lado, resultó a base de los bogonales. Y eso es lo que ocurre. Entonces, claro, cuando uno empieza desde un plano, pues empieza con el plano de Hiroko, aquí llega el de Bengue, el siguiente le corresponde, ahí podría ser Hiroko o de Bengue, se van tomando decisiones, y al final ocurre lo que en esta plaza se refleja, que algunas superficies sometidas a ese orden, a ese orden impuesto por el arquitecto, pues son oscuras, marrones oscuros, o son marrones claras, pero que dependen de la, siempre intentar respetar, que en las aristas se produzca un salto probado. Si yo grabaría este dibujo, para provocar, y si yo fuera alguno, como vosotros, pero sigo siendo, de otro grupo de cosas, espero, si tuviera que repetir este dibujo, durante el pasado ocho años, pensaba que dibujaría el suelo también de color crema, de color marrón, diciendo que el edificio es una cosa de madera, es una cosa de madera en la que hay objetos pequeños, diminutos, pero con una gran vitalidad que está flotando en esa atmósfera, de madera. Bueno, este es el exceso por querer reflejar todos y cada uno de los objetos que aquí estarían, las lámparas que están sobre las mesas, las sillas, etcétera, se llevaba incluso a la parte exterior donde unas jardineras municipales que son esas que están ahí, donde había unos augustos que todavía siguen estando, pero recordar, pues también lo representábamos, como señalando que también nuestra experiencia habitual, observaríamos en esta misma clase llena de oligos, de bolsos, de botellas de agua, elementos, los objetos están siempre a nuestro alrededor. Y entonces, bueno, hicimos unos planos más detallados de lo que significaba esa atmósfera objetual, podríamos decir. Aquí se ve, quizá con más detalle, las salidas de emergencia, unas salidas que yo diseñé intentando huir de ese boligote que no sé si estará por aquí, no, esto no compre la alternativa, pero faltaría ese señor que corre detrás delante de unas llamas, que si no es un monigote que como señal que representa el sermón me parece de un infantilismo que habría de eliminar por todas que eliminar de los edificios que realizamos, así que yo diseñé un nombre que corría buscando la salida. Y aquí estarían también las lámparas de emergencia que también para evitar la lámpara de emergencia convencional como la que está sobre esa puerta, la puerta le ha costado ¿cuánto? 100.000 pesetas, a lo mejor, o 200.000 pesetas de entonces y esa lámpara tan vulgar, no sé si la mis prueba que el arquitecto no esté aquí, el de este salmo. Pues realmente es como cuando vemos una lata de sardinas en un bosque, es decir, la lata de sardinas es muy pequeñita pero acaba de, o cuando vemos una colilla sobre la playa de la arena no pasa nada pero realmente acaba de destruir la condición que tiene ese lugar. Entonces me parecía muy importante alterar esa correspondencia, ese hábito que hace que encuentres ciertas cosas esperadas producen inmediatamente significados demasiado consumidos, podríamos decir, y entonces era fundamental también insultar a la lámpara de emergencia habitual. Encontré en la empresa Dysalux que es la empresa mejor de, yo creo, de la parasta de emergencia unas lámparas para factorías donde las lámparas los tubos de iluminación están metidos en unas cámaras de aire al vacío, es decir, están dentro del aire porque hay un salto de una chispa que no se produzca un incendio y entonces también en esta sucursal bancaria yo estaba seguro que son los arquitectos que nos gustaría las lámparas son unos mamontetos así bastante caros además donde la lámpara está metida en un espacio al vacío y son los objetos industriales que cuelgan ahí junto a los espejos junto a las lámparas de seis alemanas antiguas y junto a otro tipo de lámparas. Este deseo esta aceleración por representar todos y todos los objetos también va a las sillas donde estas sillas son las sillas vitra pero lo estamos hablando también y yo creo que hay que entenderla ahora siempre en un momento determinado hace ocho años donde España era una cosa muy distinta a lo que es ahora yo creo que hablar ahora de unas lámparas caras de unas luces de emergencia como esta yo creo que los arquitectos ahora tendríamos que pensar de otra manera porque respondemos sin duda al tiempo en el cual se realizan nuestras obras pero esas sillas que son las sillas vitra también es una marca muy buena para sillas tenía dos abrazos de un color y entonces yo hablando con los delitales pedí también para destruir para destruir esta cargante simetría que siempre encontramos también en las aulas cuando los alumnos dibujan la cama y una mesilla y una mesilla una a la izquierda y una a la derecha como si los seres que están en esa cama fueran simétricos que no lo son precisamente están en esa cama porque no lo son entonces ¿cómo pueden ser esas simétricas o esas dispositivos o esas mesillas tan simétricas tantas simetrías inoportunas como si la mano izquierda fuese igual que la mano derecha porque el reposabrazos izquierdo tiene que tener el mismo color que el reposabrazos derecha como si tuviesen el mismo desgaste con el color que no lo tienen total que por eso veis el azul y el verde aunque haya parte como negro es un azul marino un azul oscuro de esos reposabrazos señalando esa distinción entre la diestra y la siniestra y se ven en la azul las líneas de los tubos que pasaría por el techo y que yo creo que que satisfacen la lectoriedad con la cual se colocan los objetos es decir que se sienta muy bien lo digo también porque se gestiona sobre todo a alumnos que estés aquí que esa esa libertad con la cual se disponen los objetos sobre la planta tiene mucho que ver con las líneas que se están produciendo también longitudinales paralelas repetitivas es decir con la introducción de un orden que hace posible el festín que se produce a continuación con todos los demás y había otro tema que era la bajada a los grandes sótanos normalmente también en nuestra experiencia los sótanos son muy desalmados podemos pensar yo creo que en el salón de corte inglés me parece que sí en los sótanos del corte inglés que cuida tanto muchos detalles que forman parte de la cultura normalmente los sótanos de baraje son sitios donde casi ves un trapo sobre todo sobre de grasa y donde aquello está verdaderamente descuidado los tubos quedan a la vista y en cuanto entras a la planta primera te encuentras la sección de perfumes y de relojería y de ruperería y aquello parece como que está entrado en una especie de mundo de ciencia ficción ¿por qué aceptamos con tanta facilidad ese drástico cambio de la línea de flotación lo que queda por debajo de la nave lo que queda en el sótan lo que queda más arriba yo creo que eso no tienes por qué aceptarlo no bajar al sótano no significa desprenderte de la condición de algunas exigencias que la arquitectura podría seguir teniendo en pie y así que la planta de sótano que es una planta por otro lado con elementos de sótano es decir con sus aseos con sus depósitos compactos etcétera con algunos cuartos de instalaciones y con alguna cosa más que no está permitido quitar pues es una planta que a pesar de tener esos elementos tan poco interesantes a veces creo que debería tener altura debería seguir manifestando quien lo hace ilusión por ese elemento de sótano al que por supuesto no van a bajar tantas personas así que la bajada se produce por esta escalera que habíamos visto agarrando por arriba estos elementos que veis aquí son las luces de emergencia empotradas que por supuesto no se colocan porque yo no lo voy a colocar nunca eso que se hace que está hecho aquí también que es esas líneas de lamparitas formando una línea una línea imposible porque el replanteo hace imposible que la línea sea recta porque al final quien hace esas huecos en la madera tiene que temblar porque es un ser humano donde acaba saliendo la línea recta y que por otro lado tampoco habla porque esa línea recta de luces hacia donde nos lleva y el aeropuerto tiene sentido y es emocionante porque deseas que el piloto no se torza y la línea recta te asegura que el piloto no se va a torcer pero aquí es que subimos la línea recta si allí no hay nada subimos como dudando si elegimos colocarnos allí y colocarnos allá así que esas luces de emergencia colocadas en las tabicas de las cádeas en las cifras ropas que veis ahí se colocan cumpliendo la aromativa también es un poco como hacer así la aromativa usted me obliga a colocar una por escalón pues yo la voy a colocar donde quiero y además también para burlar porque si no la aromativa acaba haciendo que lo que salga sea lo consabido y no es que tengamos nada contra lo consabido pero si en cuanto que destruye la capacidad de las cosas por expresarse puesto que si tiene una carga de uso excesiva aquello tiene un lastre tiene un lastre en su presentación en su expresión es como si utilizamos unas palabras demasiado demasiado insursas para expresar un sentimiento porque realmente hay que buscar esa palabra hay que buscar lo que dices y como lo dices el tono y lo mismo ocurre con la arquitectura con lo cual hay esa lucha contra la normativa y contra el hábito y llega también pues a un punto más así cuando cada forma normativa nada más que es necesaria una ya veis que están por atrás aquí en este caso hay dos que sobran pero como la normativa no dice nada del número máximo dice mucho del número mínimo pero no dice nada del número máximo pues ahí van dos y el proyecto pues no tiene problemas con la licencia se baja así se baja por esta escalera esta escalera es de madera aunque engancha con las maderas del sol arriba aquí se convierte en elementos cerámicos de un rex castilla color azul cobalto morrones oscuros donde se notan las huellas del fuego con las que estas piezas fueron realizadas entraríamos en dos aseos donde no se diferencian los sexos con exigencias de la propiedad unas habitaciones por aquí con las bombas de aseos con los almacenes por aquí esta escalera se duerce hace todos unos movimientos extraños también por intentar evitar que al final se cruzca demasiado pronto porque no vemos con una escalera que acaba con una pared porque no podamos entender de una manera demasiado inmediata a qué conduce la escalera y entra sí entra por esta puerta que abre contra uno también por volver a retener el paso espérate da un paso hacia atrás para entrar no te permito entrar así como así y aquí nos encontraremos con un mural que luego veréis que es este de aquí es la última operación digamos de operación básica que hice que estaría colocada aquí en un sitio donde casi nadie bajaría y aquí estarían los archivos compactos la caja fuerte está por ahí pero no puedo decir dónde porque forma parte de los deberes de los dos bueno dentro de dentro de los vidrios por ejemplo que hay separando algunas de las despachos por ejemplo este sería que separa la zona pública del despacho del subdirector realizamos unos vidrios que tendrían una altura de 1,85 aproximadamente con una escala muy humana y ahí habría esa línea que veis que es una línea de la corteza terrestre estaría a la altura de los ojos de manera que el cliente el arquitecto estaría en unos espacios en unas habitaciones donde la línea del horizonte coincidiría con su línea visual la parte que veis puteada sería un vidrio tratado al ácido o al chorro de arena que es un vidrio por tanto opalizado y la otra parte sería transparente aquí se unen de una manera que hago feliz la función con la forma porque por un lado hacer que sea digamos opal desde la altura de los ojos hacia abajo hace que tú no puedas ver lo que está dentro cuál está bien para que ese subdirector tenga la privacidad necesaria y al mismo tiempo hace que coincida esa línea con esa referencia por la escala humana que yo creo que también de repente se produce una vinculación que es buena que es interesante que por ejemplo Mies ya utilizaba en las juntas de las piezas de mármol del pabellón alemán en Barcelona pero además yo quería que esa corteza terrestre esa línea de la corteza terrestre señalase ese sitio ese sitio es el final ese sitio único donde los arquitectos nos han concedido el privilegio de poder construir porque no es ni 200 metros más arriba ni 200 metros más abajo lo sabemos por el metro y por las antenas de radio sobre los montes nuestro sitio es sobre esa corteza es un límite muy pequeño realmente muy modesto si se quiere ver así y ahí es donde se ejerce el arte de la arquitectura ahí es donde se ejerce nuestra profesión por lo tanto digamos que hacer énfasis en esa corteza me parecía en un lugar como digo destinado a los arquitectos esto no valdría si yo estuviera haciendo la sucursal de la caja de Madrid pero en un sitio para la sucursal de la caja de arquitectos me parecía entonces uno de los proyectos que más en ese momento y todavía desde luego me parecía que establecía que valoraba esa corteza terrestre era esta sección no sé si la conocéis del cementerio de Estocolmo de Nicuna Gastu la capilla principal la capilla creo que se llama de la resurrección donde aparece ahí de una manera muy sutil un estanque que es esto aquí el pórtico que es este una puerta que se escamotea y que se esconde dentro de la tierra y finalmente lo más grave lo más tremendo aquí que sería la posición del catafalco un catafalco que cuando los familiares y amigos en esta capilla de incineración se despiden saldrían hacia el paisaje hacia ese paisaje orientado también en la poniente y el catafalco entraría en las plantas soltando en la cual se producen un mundo distinto donde están los hornos crematorios las instalaciones etcétera que introducen una historia completamente distinta a la que está muriendo sobre la superficie por lo tanto era un proyecto que unía el cielo con la tierra podríamos decir lo mortal con lo inmortal y me parecía que estaba muy bien que pudiera estar presente en ese ejemplo de lo importante que es para nosotros ese lugar esa línea terrestre esto está situado al fondo delante de la sucursal y eso que veis a la izquierda eran unas lámparas de alabastro que encontré que eran unas esferas de alabastro maravillosas preciosas de 30 centímetros de diámetro que aparecerían también ahí como si fuesen unos soles gigantes que empiezan a arrancar que es cuando además se ve su verdadero tamaño al lado de la mina de tierra en el otro también hice otra en esta serie el mural los vídeos que dan al despacho del director o directora y ahí coloque otra casa muy influida también por la tesis doctoral que estaba entonces haciendo porque el árbol el camino y el estanque esta casa también este dibujo que yo creo que es de los más extraordinarios de la historia de la arquitectura del siglo XX que es la casa a Perla de Alisson que tiene la misión con ese pozo con esos árboles centenarios como diciendo la casa puede ser nada más sin nada que más da lo importante es que tiene ese pozo y que tiene sus árboles y eso es una casa tener eso bueno pues eso está colocado por ahí también si algún día pasáis por allí y lo queréis buscar dentro de la zona opalizada se encuentra el nombre del autor y el nombre de la casa eso está escondido dentro de la tierra para quienes caben dentro de una zona opal y luego dentro de la sucursal iba habiendo murales que eran los murales para mí eran pequeños homenajes a los materiales con los cuales los arquitectos hacemos nuestros edificios y por lo tanto todo lo que decirlo ganamos dinero que llevamos después al banco para que produzcan entonces por ejemplo en la sala de reuniones había un mural de troncos de madera donde el tronco del árbol que sabemos que no es cuadrado se había cortado en una en una en una en una por tanto sometido a ese molde cuadrangular donde aparecería entonces con todo su esplendor el dibujo de la geometría semi casi circular de los troncos y eso es lo que aparecería en esa sala donde la gente filmaría estas maderas perpetuas que son las asipotetas y las secciones que son dibujos hechos con otocad pero como yo aprendí y hice mi carrera dibujando a mano pues me ha quedado a mano el medio que debí dibujar con otocad pero que sigues siendo yo y claro las épocas juveniles cuentan mucho así que no puedo evitar que en estos dibujos parezca que están dibujados con roto pero se están hechos con otocad la parte de la madera arriba con esos huevos de los colores también para hacer más complejos y discurso unas maderas eran más finas las tablas más estrechas y otras eran más gruesas las lámparas que juegan de los techos y abajo una escalera que baja muy como una pendiente ya lo veis muy suave romper de la llegada a los sótanos o de la subida desde los sótanos a la superficie y el cambio entre los materiales que están arriba de la madera que veis como se produce el paso a las piezas cerámicas que parecen con un poco más de desgana un poco más de desbarajuste a mano en la planta de la zona también por ejemplo estas puertas que se utilizan de incendios para proteger los archivos compactos que el óculo también está descentrado está desfocado por herir en todo lo posible a cualquier cosa predeterminada bueno vamos a ver algunas imágenes aunque no se ve todo lo bien que a mí me gustaría por la luz natural que tenemos aquí esto sería de los escaparates en los escaparates coloque tres piezas tres materiales en este está el vidio en otro está el ónice y en otro está el atorno y todos ellos pesan lo mismo todos ellos tienen el mismo peso y entonces el peso es lo que aparece aquí en todas las tiendas de Madrid lo que aparece es el precio en esta que es de arquitectos ve que apareciese el peso de lo material y bueno pues aquí los vídeos son unos vídeos cortados y con forma de un cubo se producen esos colores verdosos tan malitos esta es la fachada que bueno era obligado a respetarla y aquí no hicimos nada más ahí se ve a fondo el edificio del Banco de España en el momento estaba en obra el chaflán que ahora ya podemos ver por Rafael y esto sería para los interiores tal como quedaron pues las tubos de arriba el reloj que siempre he podido intentado meter las obras que he realizado las lámparas de todo tipo de todo nivel y estas columnas de fundición que pudimos salvar sin necesidad de protegerlas y que pintamos personalmente a mano porque fui yo como colaborador una tarde una noche allí cogimos el azul celeste y el color oro y pintamos una distinta a la otra una distinta a la otra son iguales son desiguales es decir son lo mismo pero si te fijas en una pues el oro está en un lado también los capiteles de los antiguos los edificios románicos eran cada uno distinto al anterior no? me parece que no había unos apóstoles y en el otro había una vaca y en el otro había una luna y en el otro había un monte etcétera y la estructura en algún momento no sé si mejor que la actual vivió un momento en el cual cada pilar era único cada pilar tenía mucho mérito mucho mérito de ser pilar de estar sujetando ese techo y por lo tanto era celebrado me parece a mí por el arquitecto como una ocasión única como un elemento artístico como una manifestación de algo importante que estaba sucediendo a su alrededor las salidas de los tubos se producen con esos elementos la formación de esos tubos al techo pero hay un momento donde eso se esconde detrás de la pared con esas tapas de registro que son también que huyen del todo hábito y son redondas como las alcantarillas cuando afloran en las calzadas de las calles que son redondas porque no pueden disponerse cuadradas porque enseguida tendrían conflictos con las partículas de las pavimentos o de las animaciones de las aceras o de los tubos y por lo tanto cuando un objeto quiere ser autónomo porque necesitar su autonomía tiene que ser circular el problema es cuando se quieren hacer ejercicios que no pueden ser autónomos circulares pero en este caso tiene todo el derecho a ser circular y estos murales por ejemplo esto fue un panel de granito yo creo que granito de la India que fui a seleccionarlo lo cortamos en trozos de 10 por 10 o de 12 por 12 los numeramos los volvimos a colocar uno a uno y para señalar ese placer ese gusto arquitectónico de coger un material de trocearlo y colocarlo de una manera distinta este itinerario que el material vive desde que es cogido extraído hasta que pasa por una acción intelectual y se manifiesta en la obra movimos claramente las piezas de granito que se encuentran en la parte de la derecha haciendo que que dase ese resalte como señalando que esto es el arquitecto para mí coger un material respetarlo profundamente y realizar algunas pequeñas alteraciones que lo hagan todavía más valiosos y claro ahora tengo que decir una cosa porque claro como han pasado ocho años uno enseguida se da cuenta de todos los errores cometidos bueno no ojalá de todos de algunos o menos más que solamente de algunos porque si viésemos todos no lo podríamos quizás soportar el caso es que me he dado cuenta que los murales no funcionan los murales es decir la implantación en un edificio público de un mural por ejemplo el aeropuerto de Barajas de Madrid el antiguo aeropuerto tiene murales maravillosos tiene unos escultores de la época de los 60 de los 70 y algunos son francamente bonitos y sin embargo cuando tú vas por allí pues vas con los niños del graneo y vas con las tómalas o vas llegando tarde o tienes prisa o vas con el móvil y lo cierto y lo cierto es que hay un tiempo que es el tiempo que precisaría la obra de arte de acamparar tu atención de que te tuvieses que seguramente es la casa la habitación el sitio mejor para eso la obra que te acompaña que está ahí tampoco imponiéndose sino sencillamente latiendo junto a ti en un edificio público el mural también en Madrid tenemos el mural de Miró en el antiguo plazo de congresos en la castellana no acaba de funcionar en el metro hay unidades hechos también de mosaicos de trancadís y no acaban de funcionar porque yo creo que nos estamos equivocando las obras las operaciones plásticas son importantes pero les tenemos que conceder espacio y tiempo y si el tiempo y claro quien va a hacer una operación en un banco no tiene tiempo para eso así que fue claro esto respira muy bien en la foto pero no respira tan bien allí yo aquí reconozco porque me equivoqué como arquitecto allí no respira bien porque allí la gente busca otra cosa y no tiene tiempo de ver que el granito está ligeramente torcido bueno pues esto es como quedó finalmente la sala de firmas con esas se ve mal por el deslumbramiento de las betas cuando uno está allí y al final pite la bandera de oro estas son las salidas de los elementos de franco y esos elementos mágicos hechos en creo que fue en nogal en la huecada con una máquina especial los espejos estos son las dos barras la atención sentada y la otra que está más arriba ahí sí se puede agenciar mejor este este deseo de que una junta cambie un tono de la madera en relación con la otra una esencia de tiradores por ejemplo es otro elemento que también consideré y por último hacía falta un termostato como también se lo ven en casi todos los sitios para regular de una manera como comodidad la temperatura de esta sala y no quedó más remedio que colocar el termostato que vendía pero me di cuenta que si se quitábamos la tapa de plástico aparecía ahí pues una pequeña computadora con una serie de dígitos y de cabecitos y de elementos de metales que no sé cuáles son que tenía un encanto especial y eso es lo que veis detrás de la columna es el elemento que radúa la temperatura esto sería mirando hacia el fondo donde nos encontramos a la izquierda el despacho de su director ahí estaría esa línea de horizonte con el dibujo al fondo de todo es un dibujo que yo he contado con mucho detalle pero seguramente si visitas estás opusal ni lo ves esto forma parte digamos del fondo perdido de la arquitectura no se muestra con ningún énfasis yo creo que estaría a mano estarlo con énfasis es algo que quizá descubras a lo mejor si ya estás ahí aburrido pero se me parece por aquí y finalmente la pared de la sala de reuniones que es una sala sin luz natural que está dando la medianera contra el general del ejército fue el elemento más tratado que se está hecho con unas piezas de mármol de 3 centímetros de mármol indio que cortaba las franjas de 3 centímetros y vueltas a colocar con un pequeño movimiento que ahora veréis bueno este es también el sitio de atención al público con otro mural también diseñé los posabaclos los sitios para colocar los lapiceros y todo esto si me hubiesen dejado que se diseñaba hasta los pantalones de la gente que trabaja ahí el reloj el reloj pues también en la colocación de la madera quiere expresar que el reloj gira y que entonces es como si la madera se hubiese dado cuenta de que detrás hay una máquina y que en fin no se puede colocar tan derecha como tan horizontal porque eso está continuamente girando así que hay circunferencias y una está girando así la proposición de las tablas y la otra está girando así el elemento más caro de toda la obra se encuentra en el puntero del reloj que es de plata enseñando nuestro aspecto por el tiempo tan importante como el espacio y finalmente los dígitos pues no hace falta poner 36913 porque efectivamente todos sabemos ya automáticamente cuáles son las 9 y cuáles son las 12 y coloqué solamente estos 6 dígitos no, estos 7 dígitos que son los que corresponden con el horario de apertura de la sucursal más allá de eso no abre por las tardes pero por aquí lo que nos interesa es cuándo hay que entrar a las 9 y cuándo hay que salir o van a cerrar los amastas bueno, este es el panel de este mármol indio donde ahí las puntas como veis están las de 3 centímetros y las otras que son más grandes están corridas un poquito apenas unos centímetros eso permite no es difícil sin una pizarra que lo pueda explicar pero eso permite que cuando llegues a la esquina la traba entre las puntas o sea es el canto de la pieza que viene formando la esquina aquí la que hace que se corra la siguiente y por lo tanto este desplazamiento de estas tiras no es tan anterro como podría parecer y ahí otra vez vuelvo a sentir inseguro como arquitecto yo soy quiero hacer lo que quiero hacer pero al mismo tiempo la construcción mejora al hacer esto que estoy haciendo y es que los cantos de una sacencia y de otra se muevan no sé si lo veis o si no Carlos tú mañana se lo explicas en un dibujito porque ahí se entiende la mucha facilidad es decir que lo que sería hermoso es pensar ya sé que no aquí no se ha conseguido pero sería hermoso pensar que es la construcción la que hace bella material la que hace bella la pared si pudiéramos alcanzar eso aquí se ve mejor según el desplazamiento lo que significarían esas manchas azules marrones el cielo la tierra y todo eso que quiere señalar luego las puertas a las salas de los directores a las habitaciones más importantes tenían esta mango de la pala de un obrero me parecía también que esto estaba bien que cuando tú fueras a entrar a realizar una operación con el director con el subdirector lo que tuvieras que tocar fuera algo que conoces bien de las hojas que son esas palas sudadas manoseadas manchadas de barro que utilizan los obreros o sea tú que eres uno de ellos es el que mandas pero que sientes un enorme respeto por el trabajo que ellos realizan así que hay que tocar hay que tocar esa pala para entrar dentro y el descenso a los sótanos por supuesto que tiene algo de descenso es decir no se me olvida que estar debajo no es estar arriba y por tanto hay que cambiar un poco el aspecto pero ahí aparece la madera está ahí al lado donde se ha hecho la foto hacia atrás la barranilla también está hecha por una superposición de tubos de cuatro tubos y aquí aparece esta cantidad de piscitas que van descendiendo y entonces esas puntas horizontales ya se manifiestan el descenso el deseo de ajustarse a los beniguetos que se está produciendo en este descenso por ahí las luces también son indirectas para intentar aprovechar las cualidades de los materiales este es el pasillo que da los cuartos de baño los tiradores son tiradores de una que nos estudió también de propietarios son tiradores antiguos y me encanta otra vez elementos nuevos como elementos antiguos tiradores muy bonitos pequeños finalmente este es el mural que aparece cuando uno entra en el fondo este en el depósito compacto y estos son las letras de la antigua tienda que se llamaba lámparas matute yo me solicité a la caja de arquitectos que me dejara mantener el título matute y que los arquitectos entrasen en un sitio que no se llamaba caja de arquitectos se llamaba lámparas matute y eso sería el banco de los arquitectos sería el colpo de la descontextualización de la libertad digamos de un edificio de las recursos bancarias podría ser independiente de los atributos los logotipos los rótulos como se llaman el cuerpo de letra etcétera no era igual dentro de un edificio ya ahí están pero seguramente ellos con mucha sensatez me dijeron que no que eso no podía ser también porque la palabra matute en castellano tiene unos significados algo peyorativos significa trapicheo significa extrapego etcétera si lo miras en el diccionario de la Real Academia Espanola yo como joven arquitecto me defendí diciendo que al lado de una tienda que se llamaba Rodilla y que jamás cuando yo había ido a comprar un sándwich allí me había acordado de ninguna rodilla o también cuando vamos al corte inglés compramos allí y no te acuerdas de ningún inglés ni piensas que el corteo sea inglés o sea no hay una relación entre las letras entre las palabras y lo que significa estamos habituados a utilizar un número de letras y de no aplicar sus palabras pero no conseguí convencerles entonces con esas letras lo que hice fue un colás abajo y las lámparas la tutela en la cena están ahí mezcladas y quizás puedan ser otras las colocadas bueno damos un salto porque la siguiente obra que os quería contar es muy distinto la verdad es que es lo que yo más he hecho desde que soy arquitecto que son viviendas de protección pública en la obra anterior me lo pasé muy bien porque me sentí muy afortunado porque al igualmente un arquitecto para ser arquitecto necesita tener también un cliente que no lo tú necesita que un cliente confíe en él le deje hacer necesita un presupuesto necesita un no siempre se puede hacer arquitectura claro cuando el programa es un programa como el de la vivienda de protección pública yo siempre lo he dicho a quien no está de acuerdo creo que la con viviendas de protección pública no se puede hacer arquitectura estoy convencido es demasiado modesto de cargo es demasiado urgente socialmente es una necesidad que el Estado o la administración tiene que resolver porque tiene que dar alojamiento con las personas que no pueden costeárselo personalmente pero decir que con esa urgencia con ese trabajo de ambulancia uno puede hacer arquitectura me parece que es equivocarse me parece que que estás estás abocado a a perder el fin que sustenta una operación artística que es un cierto no sé una de las condiciones más favorables con todo lo que sí puede ser un trabajo y por eso lo he traído lo que sí puede ser un trabajo como este es una muestra de oficio de profesionalidad de intentar hacer las cosas lo mejor posible dentro de las organizaciones y yo creo que eso también forma parte de los deberes que como arquitectos tenemos que responder por lo tanto está bien contarlo pero ya digo jamás pretendería que esto se aprendiese como arquitectura porque no puede llegar a serlo porque sencillamente la pregunta a la que yo contesto es una pregunta que no puede responder nada excesivamente alto eran dos bloques y dibujo este que le recé antes de que se hicieran las viviendas lo digo para poder presumir al final les parece mucho la foto o una de las fotos a esta imagen y esta la idea es un tema que ya había aprendido en otras viviendas que había hecho como en Sigüenza o en Ciudad Pegaso que es que las viviendas el bloque de viviendas o los volúmenes no acusaron de una manera excesivamente directa dónde están las viviendas dónde están las puertas de las viviendas cuántas ventanas tienen las viviendas porque como las habitaciones son pequeñas si tú acusas de una manera demasiado literada la disposición de las puertas de entrada y de las ventanas la lectura que tienes es que aquello es demasiado pobre porque las ventanas acaban estando muy juntas porque las habitaciones miden poco y las puertas acaban estando muy juntas entre sí y por tanto aquello parece un colador porque también las viviendas están muy juntas unas de las otras entonces la primera operación como arquitecto es decir bueno al menos para estas personas que viven aquí darles una fachada que no manifieste de una manera tan literal tan rendida la dictadura a la que obliga el programa que se encuentra en el interior todo un tour de force claro porque realmente lo que está dentro está dentro y empuja por salir hacia afuera y ahí como arquitecto casi tienes que no desobedecer también algunos impulsos que dirías bueno es bueno que el interior se proyecte en el exterior que la fuerza del interior produzca lanzado lo hemos escuchado en clase yo se lo digo a mis alumnos pero en este caso no puedes porque si lo haces lo que tienes es realmente una ensaladera colocada en el alzón entonces aquí hay dos operaciones que son para ya se ven aquí en este dibujo que son por un lado una ventana corrida donde van a estar todos los dormitorios y todas en la planta de arriba de manera que sea imposible identificar cuál es la casa de los gómez cuál es la casa de los martínez y la otra son unas puertas que son estos boquetes que aparecen aquí que se meten en un mundo de sombra estos de aquí estos huecos y que son uno por cada dos viviendas después el reparto de las viviendas se producirá en el interior de manera que también quede bloqueada la lectura posible de cuál es la distancia entre las viviendas y también rota la lectura también triste de que se trata de una construcción de viviendas agosadas también esa es una lectura que tampoco interesa una vivienda junto a la otra junto a la otra y ahí un pequeño es decir o es un bloque o son viviendas o son casas pero una casa junto a otra junto a otra creo que es un tipo como una tipología sino un tipo de construcción que me parece que no nos convence no nos convence porque ahí es como una falacia tiene parte de la verdad la verdad de la casa y tiene una mentira que no es una casa porque está usada y la falacia es peor que la mentira creo que la falacia es más mala que la mentira quizá la mentira puede llegar a decir una verdad pero la falacia está diciendo una verdad y una mentira a la vez me interesa mucho bueno pasamos a la obra ahora no me voy a extender mucho en los planos de detalle el material elegido para hacer esta obra fue un ladrillo de color crema entre otras razones y también lo tengo que decir porque es que nuestra profesión es así porque las obras anteriores las había hecho con ladrillo de color naranja y sabía que mis compañeros no me iban a perdonar que hicieron la tercera obra el ladrillo de la raza yo lo habría hecho pero sé que vivimos en un mundo que exige que seas joven exige que te arriesgue a lo mejor eso es bueno a lo mejor esa tensión tiene que estar presente en el trabajo de todos los arquitectos o pintores o escritores pero no siempre es bueno cuando luego ves obras de arquitectos como el adiód y este que construyen toda una vida de amor hacia el ladrillo y hacia el mismo ladrillo tendrán dudas de lo que tú por cambiar de material te ha sido un ladrillo color claro que luego por lo tanto me da más problemas que los que me dieron los otros dos pero el caso es que colocamos este ladrillo color crema un pequeño homenaje también a Poledo que se encuentra muy cerca de este pueblo que se encuentra a 20 kilómetros construida la ciudad con unos ladrillos de Tejano un color así como crema y como las cubiertas iban a ser inclinadas porque porque podían serlo pues ya una de mis preocupaciones eran las salidas del agua pluvial a lo cual he conocido siempre con mucho respeto me parece que nosotros el agua pluvial lo tratamos muy mal enseguida le vamos al canalón y del canalón pasa la bajante y después la mezclamos con las heces y me parece que eso no puede ser ese agua viene del cielo y habría que conducirla por de otra manera por otros circuitos se habla ahora desde un punto de vista de sostenibilidad hace mucho tiempo ya se hablaba de las redes separativas entre las pluviales y las fecales eso desde un punto de vista estrictamente funcional pero si lo piensas desde un punto de vista del significado y ser arquitecto es ser muy escrupuloso con las cuestiones de expresión y significado me parece que el agua pluvial un arquitecto no puede no hacer así de que venga a la arqueta y que se mezclan las dos que viene del cielo que tiene un significado que pensemos en las civilizaciones antiguas que hacían con el agua pluvial entonces bueno como esta son una vivienda una obra muy muy besta con un presupuesto muy bajo una manera de improvisar una párbola sería coger los codos que utilizan los fontaneros para hacer las desviaciones y como son figuras que hacen 90 grados movidas en el espacio se podía producir una especie de convulsa una figura convulsa que hiciese que el agua antes de ser escupida desde los tejados a la tierra pues realizase esa pirueta y saliese con una determinada cubana y esta fotografía la verdad que me gusta por el gesto de ese obrero que se encuentra a la izquierda ese gesto de chulería un poco de macho con la garra con la ecologología y también de desobediencia porque debería llevar un casco y no nos dio igual y de eso el responsable sería el arquitecto bueno la siguiente operación fue en la obra y en las partes bajas de la obra es un abrillo que apoya sobre el suelo pero en la parte de arriba el ladrillo está en voladizo y entonces me pareció también importante decir ya lo hice en la obra de Cidad Pegaso que un ladrillo que está en voladizo no puede ser no puede ser concertado a soga y tizón porque la soga y la tizón proviene que sepamos del mundo romano y se construían estos muros porque eran muros estáticos que trabajaban muros de carga llevando la gravedad hacia el suelo y por lo tanto era una traba bien estructurada para realizar esa misión pero cuando el ladrillo es utilizado en voladizo lo que está sujetando todo eso son unos hierros que están metidos ahí detrás como decía José Antonio Poder donde hay hierro con Y no, donde hay hierro con H hierro hay con Y es decir que mezclar el ladrillo y el hierro pues o es de ladrillo o es de hierro ahora bien si tú dices no, yo si el ladrillo no lo quiero utilizar como un elemento estructural sino como un elemento de revestimiento quiero aprovecharme de las condiciones ornamentales del ladrillo que suena fatal las condiciones ornamentales del ladrillo sí quiero que el ladrillo se presenta en un elemento de decorución no de construcción no de tectónica y lo estoy colocando en voladizo estoy diciendo que no pesa estoy colocando por detrás unos hierros que se sujetan todo eso bueno entonces sí que me parece interesante decir que ya que el ladrillo le estamos tomando el pelo a su pasado resistente podríamos expresarlo en la fachada de una manera con todo además de la ley y decir que efectivamente este ladrillo lo hemos elegido y lo estamos disponiendo con estas juntas desconcertadas dolorosas inoperantes desde un punto de vista constructivo precisamente porque no lo estamos utilizando como elemento de consumo lo digo así porque sé que algunos compañeros hasta amigos me han dicho no, yo creo que estas viviendas son muy formalistas entonces todo lo contrario de formalismo lo formalista es la cilentera que tienes construidas con los bancos de las casas con ladrillo a soba y trizón cuando dentro hay un hierrico que está sujetando todo eso pero aquí es lo contrario aquí es la verdad es, miren el ladrillo es un elemento ornamental es un descubrimiento del siglo XX el ladrillo para ornamental porque sencillamente igual que lo ponen en la parambidad de mi barrio para que el pago empiece a que está más rico aquí pongo este ladrillo así porque me parece que introduzca es un elemento barato, resistente fácil de colocar y los errores se ven poco etcétera y tiene muchas ventajas y tiene muchas ventajas y por eso está bien este computador ese movimiento del ladrillo se traslada a otras partes de la obra que se ven infectadas pero que esto forma parte también de una obra es decir hay una manera de hacer en la otra la acumulación de objetos en este caso es esta especie de tambaleo que se está produciendo y afectaría la colocación de unas baldosas también muy baratas de 30 por 30 de grano grueso de estas baldosas hidráulicas que tendrían entonces esas llagas descolocadas las que yo pensaba que podría crecer la hierba si sus futuros propietarios lo cuidasen de una manera adecuada las separaciones entre las viviendas aparecen estas tapias que aparecen aquí en la ya digo que son las viviendas una detrás de otra y para que la pared esta no separe de un vecino del otro para que es siempre muy doloroso muy impresentable que uno tiene aquí una vivienda y aquí este un jardín aquí hay una discusión una familia y aquí hay otra discusión que todo eso esté tan próximo esto tendríamos que intentar que no se produjese y entonces hay todo un macetón de murete que no se ve aquí en la fotografía pero que aparecería aquí con 60 centímetros de tierra hasta aquí de tierra serviría de banco dentro de ese patio y ahí hay una superficie de 3 metros para plantar un jardín que sería digamos un saco terrero para amortiguar el contacto la distancia obligada y luego así hago esta jardinera de tierra vegetal y con todo esto porque confío un poco después ya de todo lo que llevo recorrido en los vecinos en los futuros propietarios si haces algo más dedicado sabes que va a durar muy poco aquí hay tantos kilos de tierra metido que solamente sacarlos en carretilla pues parece que van a defender y yo lo hago esto por su bien que estén separados porque puedan decirse cosas y el metro no las escucha ahí hay una bajante también que como veis pues baja y regaría esa maceta hay unos garajes también no voy a tratar de otra planta pero entre una vivienda y otra se separan unas cocheras que introducen una escala intermedia que está en construcción quizás sirva para ver que las fábricas del anillo es el ladrillo que está volando está bien usar esta palabra el ladrillo que vuela vuela en todos los sentidos vuela como lo avizo pero vuela es el que se encuentra al fondo y las paredes estas que el ladrillo está haciendo el muro de carga que se sujetan en el pecho del baraje es una disposición no es asobar dividida exactamente son terciados se coloca un ladrillo aquí y a las siete se coloca movido un tercio y finalmente los ladrillos que separan las viviendas abosadas tienen una disposición distinta para que no se viese la cármala del ladrillo por el otro lado pero no recuerdo exactamente lo que le inventamos con ladrillo también esto es una cuestión que ha aprendido en estas obras tan ajustadas económicamente que si tu un material le puedes obligar a que lo resuelva todo casi todo cada vez lo estés haciendo más noble más intenso porque estás diciendo el valor absoluto que cobra ese material separarías entonces el precio del material que es un material barato del valor que se le concede a ese material durante la obra al hacer al demostrar que con ese material puedes hacer casi todo los muretes los cerramientos de los tendederos con las terosías con el mismo ladrillo las albardillas en este caso las ventanas de los aseos con estos mismos piezas cerámicas que incluirían estas troneras que permitirían que entrar en esos patios no hubiésemos la típica ventana así estos serían los tendederos el edificio en obra donde aquí está bien traerlo porque se ve por un lado que esa junta también está pensada porque resulta que el poniente está en aquella dirección y por lo tanto yo cuento con la existencia solar en este caso para que cuando la luz esté rasante baja y horizontal del poniente todas esas juntas que estamos en el puesto el corteo está retrasado para que esas juntas se manifiesten se puedan leer con toda la profundidad y con toda la intensidad que yo quiero quiero decir que si fuese una fachada mal orientada seguramente este efecto no podría valer y aquí estamos viendo las separaciones entre viviendas y las separaciones entre viviendas entre dormitorios son más anchas porque están cogiendo también el canto de los armarios también que las separaciones se coja el canto de los armarios entre 100 centímetros el armario viene bien porque no vemos los 15 centímetros de separación entre casa y casa habituales y ya son medidas que nuevamente vuelven a alterar esta especie de bostezo imaginario que estamos buscando nuevamente esta presencia del abril yo he colocado es decir que la obra sí la obra es repetitiva es el único material pero también es cierto que cuando tú estás dentro de un único material las variaciones en la disposición de las fábricas acaban adquiriendo una calidad y necesidad que no conseguirías en las clases cinco materiales y esas sutilezas esas vibraciones yo creo que son interesantes yo creo que no son nada especiales yo creo que se consiguen al final situaciones más intensas así que mozcando hacia un edificio de pizarra granitos más novivenos y el testero de las viviendas también un tema muy importante en las viviendas abusadas que es como termina yo creo que en las viviendas un bloque de viviendas no puede terminar así como así no hay hecho 8 podría haber hecho 11 hecho 8 porque no hombre he hecho 8 y he hecho 8 porque son 8 y porque no puede ser más que 8 y porque es que el número 8 para mí ha sido decisivo así que se celebra con ese final con ese voladizo que por otro lado me gusta porque nos viene a recordar la sección de la casa es la sección con el tejado a un agua o a dos aguas y eso quedaba en voladizo nuevamente voy a ver aquí una superposición es decir por un lado el perfil rústico el perfil tan habitual tan especial con muchos arquitectos con muchos de vosotros ya yo puedo hacer una casa con el tejado a dos aguas pero aquí está la venta del jaldón inclinado con el voladizo más grande que he hecho yo todavía que es este 3 metros y me parece que también hay algo que podría tener algo mejor finalmente también en estas viviendas aparece otro problema que es la vivienda de la persona descapacitada que es de una única planta y que normalmente altera la estrategia porque claro que llega a un tipo o un tipo de vivienda que nada tiene que ver con el resto utilicé esta vivienda de menos válido para uno de los testeros también para que el edificio digamos se deshiciese en esta suma de diferentes astiales donde van apareciendo pues la aquí se vea de la cocina la otra se vea de las habitaciones y se uniría aquí a esta otra tapia que también es otro elemento funcional y necesario que es el depósito del gasóleo para que no se vea el depósito que está metido dentro pues aparece ese muro y esos huequecitos que veis ahí pues no son tampoco porque a mí me apetezca colocarse sino porque se exige la ventilación tiene que haber una banda de no sé cuántos metros cuadrados a 30 centímetros del suelo y luego otra que puede estar de no sé qué manera y entonces eso sería una interpretación de unos folios que te mandan por fax al estudio que te da mucha pena cuando ves lo que tienes que cumplir pero que en eso me incide creo que también en eso también es la arquitectura que es transformar esos programas esos folios esos cuadros esas hojas que son insoportables pesadas que cuando empiezas a trabajar por la tarde no sabes qué hacer con ellas ¿no? Trata de transformar todo eso en algo que parezca que de repente has hecho lo que tampoco van también detrás hay un técnico que está sumando los agujeritos a ver si estás cumpliendo la ventilación de cual aquí está la entrada a los patios donde se difuca el vecino de la izquierda y el vecino de la derecha y por lo tanto es una operación que nos permite que haya menos puertas en la fachada insisto esto es muy importante para no estar contabilizando la dimensión demasiado pobre de cada una de estas viviendas yo no habría puesto esa pared en medio pero ya me dijeron oye tú no sabes cómo es la gente en los pueblos la gente en los pueblos si uno coloca una bicicleta luego va a haber porque el otro ha colocado el coche del niño y no sé cuántos y yo no sé porque a mí me dicen porque vivo en Madrid que no sé cómo es la gente en los pueblos que mis padres son de pueblos pero bueno yo tenía que contestar si sé cómo es la gente en los pueblos porque quienes me han educado venían de los pueblos pero lo cierto es que por darles gusto pues hicimos esta pared que yo creo que se le nota ¿no? se nota que tiene algo que ha sido construida no enjarja bien no enjarja bien con la obra porque es una pared digamos que depende de una educación determinada que se traduce ahora sería más bonito este patio arreglado profundo y con las dos puertas una junto a la otra bueno y ahí ya se ve la ventana con el vidrio el vidrio es pasante tapa todas las todas las separaciones entre viviendas porque no se ve la verdad es que eso se consiguió bastante bien y entonces no sabemos si hay tres viviendas dentro o en el gocho o en los garajes están ahí haciendo una escala intermedia y aquí estaría el otro propio y esto es lo que se parece al dibujo inicial veríamos estas fábricas que vuelan que lo veis ahí con ese voladizo con ese hierro ese que está sopetando el que tiene un mérito aquí esa pletina que aparece ese perfil en L el que vemos solamente en la parte de lado y estarían también esos suelos que también de alguna manera quieren reflejar que el mismo arquitecto que hizo las fachadas hizo los suelos los temereros en esta esquina las viviendas de las esquinas se accede por la esquina y no se accede y se crean unas plazas ahí para que la gente de los bloques pudiera reunirse pudiera producirse los pandillas con el bloque delante y con el bloque delante y este sería el testero finalmente ya con las árbolas y con la ventana de los pasillos también es alquenosía dando a un jardín que se encuentra en la raíz voy a contar que la planta muy poco porque para mí las plantas son fundamentales yo siempre insistiré en la importancia de las plantas se publica un poco se estudia un poco pero yo creo que los buenos arquitectos están también en las plantas Luis Kahn decía que la planta es la replación de la forma y para mí no se me olvidará jamás eso que dice la planta es la replación de la forma y es como si dijéramos es la estrategia formal en la planta está está la bomba que se va a producir si tú tienes una planta buena despreocúpate no es tanto al contrario es decir no está la forma y después hago la planta entonces en esta planta por contar alguna novedad que pueda tener tendríamos este boquete que pasa por debajo del edificio o sea que esto es un túnel aquí aparecen dos puertas esto es una camisela y pasaríamos a este patio que tiene esta pared medianera de la que ya he hablado con una puerta y con otra puerta en la parte exterior se produce la cocina que da el tenedero que produciría esta pared de cerosía que también hemos visto junto a un cuarto de baño que produce una mecanita de inspiración a este patio que también hemos visto y aquí se produciría una puerta que da a este espacio que tiene la doble altura tiene toda la altura del edificio y donde aparece una escalera que tiene más o menos que todo este año desde aquí hasta aquí 3 metros de una pieza entera de huella y de contraguella de esa escalera pero después en cuanto aparece esta pared cuando damos la vuelta con 90 grados nos encontramos con que la escalera es la que pide la normativa de 90 grados yo no puedo hacer las cosas muy grandes aquí porque la ley de viviendas de la elección pública señala que no las viviendas no pueden ser superiores de 90 metros cuadrados si no no sean metidas como viviendas que vamos no haría palacetes entonces las viviendas no pueden superar 90 metros cuadrados entonces el reto para el arquitecto para el pequeño arquitecto está aquí en decir bueno pues con 90 metros cuadrados de hacer la mejor vivienda posible está claro que 90 no puede pasar la escalera no puede ser de 3 metros pero los 3 primeros pedaños de la escalera si pueden ser de 2 metros y en eso la escalera respondería a las antiguas escaleras que cuando tocaban la planta del suelo en tantos inmuebles del siglo XIX o del siglo XX digamos que manifestaban su júbilo por descender por arrancar la tierra y entonces se colocaban los pedaños macizos se hacían más anchos los escalones la barandilla terminaba en una bola de cristal o de latón yo creo que todos tenemos en la imagen esta imagen en la memoria esta imagen de las escaleras pero no solo eso es que nos identificamos profundamente con esa imagen de esas escaleras porque sabemos lo que es dar ese último paso por el que uno desciende en cuantas películas la chica baja por la escalera en fin está esperando el novio abajo y en el music hall también esa bajada de la estarlera a través de una escalera es decir la escalera efectivamente te lanza desde un mundo superior a un mundo de relaciones al mundo de la vida y ese punto de contacto entre lo que está más arriba y lo que está en el plano rasante es celebrado por este elemento arquitectónico estas son viviendas muy modestas pero yo puedo colocar esos tres pedaños también engañaría ingenuamente al acimitarse estas viviendas porque vería una escalera de tres metros de ancho y diría bueno pero que casa es esta cuando me desiese la vuelta para Pared se encontraría una escalera que no puede ser de otro ancho más que de 90 porque si no ya os adelanto que no sale la vivienda se te va de superficie tiene que ser de 90 porque si no cuando empiezas a sumar las superficies útiles la vivienda se ha ido de 90 la otra operación que también hice en Sigüenza y en Ciudad Pegaso fue una operación que regalo porque yo creo que ser profesor es generoso también hay que contar lo que uno a través de golpes y de tiempo ha sufrido y es que como la vivienda tiene que ser de 90 metros cuadrados si yo entro la vivienda en un extremo hasta que me recoloco en el centro de la vivienda para poder ir a las diferentes habitaciones pierdo mucha superficie en esa recolocación y esos metros cuadrados son muy valiosos porque los necesito para el dormitorio del niño y el de la niña y el del matrimonio y el de estar conmigo entonces ¿qué puedo hacer? si yo invento un instrumento que me sitúo de repente en el centro de la vivienda en el corazón de la vivienda de repente ahí estoy en el centro y por lo tanto tengo el salón la cocina la escalera y todos esos metros cuadrados que muchas plantas se pierden en una especie de torturoso laberinto para buscar las habitaciones de repente yo estaría abriendo una puerta y estaría en todas las habitaciones y esto es lo que se consigue con ese umbral potente poderoso que tiene primero un pasar por debajo de la vivienda a través de ese túnel y después encontrarte con ese patio donde todavía la puerta no aparece frontalmente y la puerta encontrarte la después de lado para entrar con esa escalera que se sale de escala en relación a lo esperado que tiene la doble altura que no esperábamos y finalmente ahí está todo a mano está el acceso al salón está el acceso a la escalera el acceso al cuarto de baño y el acceso al acceso a la cocina y hay otra operación que también quería señalar que también me parece importante que antes hablábamos de la simetría que es destruir la simetría de las viviendas abosadas porque claro ya es triste que una vivienda esté a continuación de la otra pero si además la manera de construir las viviendas es como por suma de simetrías es una especie como de trabajo económico de ordenador de la orden de espejo o miro pero es muy penoso yo creo que eso no es creíble si la vivienda buena es la de la izquierda no me digas que es buena la de la derecha no puede ser no me lo creo no me lo creo porque no es lo mismo estar así estar de la otra manera no tiene que haber una ventana mejor colocada que la otra entonces ¿qué hacemos repitiendo viviendas simétricas? que es más fácil es más económico sí pero no estamos tampoco solo para eso entonces aquí aunque parece que hay simetría no la hay no la hay hay simetría en la parte técnica hay simetría en la parte de las cocinas y en la parte de los aseos pero ya aquí empiezan a ocurrir cosas que no están ocurriendo aquí y en este jardín están ocurriendo cosas que son las mismas que están ocurriendo aquí finalmente desde esta casa se pasa por esta puerta bajando a este patio con ese suelo aquí al garaje el garaje lo tiene aquí hace este tránsito de manera que la casa podríamos decir que para un niño que también es un ser que investiga cómo una casa es y no ando desencaminado cómo es pues para un niño la casa es todo esto es este garaje es este jardín es esta puerta y es escaparse por esta ventana que no es una puerta pero que como llega hasta el suelo también podría hacer las veces de puerta de manera que incluso la casa podría funcionar con esta cancela abierta con esta puerta de vidrio de suelo a techo abierta y con esta puerta de vidrio de suelo a techo abierta y con esta cancela de suelo a techo abierta y por lo tanto tener una fuga o una presencia de todo un eje que comunica la calle exterior con el interior del jardín como a los pueblos a la gente le gusta mucho porque yo sé que yo soy de pueblo que le gusta mucho ver lo que está ocurriendo estar en su casa en la puerta de su casa sentados en una silla y ver lo que está pasando en la calle pues aquí estarías en el salón de tu casa o en el patio de tu casa y si quieres podrías estar viendo lo que está pasando bueno en un sueño digamos si queramos una especie de extracción encargue estas fotografías después a un amigo el edificio es monógromo el edificio es de un único material es abstracto no pretende nada pero de repente el color va a aparecer en el interior o sea esa pared de la escalera que la estamos ya viendo anunciada allí la puerta es una puerta de incendios con un óculo redondo también porque no te hagas demasiadas ilusiones sobre lo que esperas encontrar dentro me imagino que ya les habrá cambiado el propietario y dentro está esa escalera ahí se ven los tres primeros peldaños y una pared de azulejo que casi tiene toda la altura del edificio en sección sería algo así tenemos ahí la cocina no estoy seccionando por la entrada pero nos encontraríamos con estos tres peldaños con esta pared de azulejo de 10x10 en 7x7 no parece que era en dos tonos en azul marino y en verde y está para el millonóres todo esto el espacio este tiene esta situación y este encuentro difícil se está funcionando también en ese sitio manifestándose ahí porque otra vez los pechos para mí son importantes y que se manifestase en la casa en las habitaciones superiores y también en el vestíbulo la cubierta inclinada de importancia esta es la cancela esta es la situación también hay una ventana que da con la escalera de manera que es otra cosa que aprendí en seguridad y es que la escalera la metemos en una caja y por lo tanto la estacionidad la oportunidad de aire que la escalera permite queda combinada la comunicación si yo hago una ventana resulta que yo estaría en un salón y estaría viendo a través de una ventana porque estaría a la altura del sofá sentado en el sofá estaría viendo la escalera que sube hacia arriba y la verdad es que todas las escaleras hasta las que están peor hechas no están mal porque son un pequeño tirabuzón espacial que se enrosca y va a subir la escalera es esto con esas piezas de brochina macizas y con esa barandilla que quiere también favorecer la ortogonal y es una barandilla que funciona muy bien porque tú vas subiendo y la mano va siguiendo la barandilla y las piernas van siguiendo los escalones y es más cómoda de lo que parece y ahí veis el canal que comunica con el salón que permite que la escalera que el azulejo y la escalera estén en relación con esta oportunidad este lujo que es tener una escalera en una casa forme parte de la experiencia que ha estado también aquí hay una observación que hacer es que en una de las primeras obras esto eran 27 viviendas en las primeras forré después de convencer a la constructora bueno más que convencer a después de ciertos truites que no viene el caso a contar el que me permitiesen forrar esa pared de arriba a abajo del azulejo ya veis que no está forrada hasta arriba que se interrumpe aquí pero las primeras viviendas hay dos o tres viviendas que están en la cima de Jollega hasta el techo hasta esas paredes inclinadas del techo y sin embargo me llevé la lección de que quedaba poco quedaba poco era más bonito no sé como aceptar aceptar que hay un punto donde de repente era pretencioso era ostentoso era ir admisible no sé son cosas difíciles de explicar incluso en ese medio pues este detalle del azulejo que se arranqueó con la máxima perfección posible el azulejo tiene una propiedad que ya conocían los bizantinos y es que es luminiscente luminiscente es una propiedad muy bonita y es que arroja luz desde la oscuridad no hay muchos elementos que tengan esta propiedad pensar en la madera pensar en el rincón en el ladrillo el azulejo puede estar en los sofitos de las góvedas de San Vidal de Rávena por ejemplo y estando como esto en sombra tendría luz porque estaría cogiéndonos como la raspa de un pez como un grano creo que también tiene sentido bueno y este dibujo de Tese que lo descubrí hace un poco tiempo mucho después de hacer estas viviendas señala que la escalera está relacionada con una luz que desciende con la promesa ir más allá creo que esto es importante tener presente y esto sería la luz del exterior del óculo que entra ahí la bandilla y estos azulejos pues no sé cómo vamos de tiempo para acá bueno acá hay que acabar a las dos bueno mientras el mientras el auditorio esté feliz como parece que está un poquito más de prisa me quedan dos proyectos son dos concursos uno es esto lo que tengo que contar para que se te lo ve no tranquilo lo que lo que precise con papá esto es un plano primero por el tratamiento por la posición imagino que los tipos de ordenadas que afectan a cada uno de los solares es un plano que está al revés y es que es importante a veces a los planos colocarlo un poco abajo porque de comisión lo hacía siempre los planos de comisión no temas que arriba arriba está lo que tiene que estar arriba por ejemplo en Venecia en el hospital de Venecia arriba está Venecia y el hospital está abajo y yo creo que no hace falta explicar mucho por qué el hospital está abajo como un sumidero el hospital está al fondo abajo es un artista es un poeta digamos que el canadero arriba no está el norte arriba está la parte alta de la colina es decir que uno por el plano sube como el peregrino sube es decir subes porque en el plano arriba está la capilla y el plano si hubiese colocado la capilla abajo bajarías por el plano hacia la capilla es importante aunque los profesores os digan que montéis el plano explicarlo a través del cuerpo silencio el plano se anticipa a la obra y por lo tanto explica cuestiones que son fundamentales para la obra y este plano tiene que estar en un caballo bueno para mí está boca abajo porque la catedral de Teruel está aquí es esta mancha rayada por tan poco cariño este es el museo provincial de Teruel está enfrente la capilla y el edificio y el edificio que en la apreciación del museo es este solar amarillo que se encuentra aquí que tiene que hacer suyo un palacio existente que es la casa marqués de Tosos que se encuentra dos edificios bonitos tanto el museo provincial como el Tosos que se encontrarían en esta parte yo creo que es importante que la capilla que centra la presencia de estos palacios de alguna manera que se encuentre en el centro de los grupos historicos se encuentren en este caso en la parte alta del plano aunque no se encuentre abajo la respuesta que yo no voy a asesorar a marillo es esta yo creo que se puede explicar con este dibujo que presentamos al concurso que este es el palacio de Tosos este edificio tal cual se encuentra y además al ser un bien de interés cultural no se podía transformar mucho su constitución aunque después el proyecto sí que ha volcado a transformarlo más de lo que se pretendía y el museo lo que sería un museo de arte contemporáneo sobre todo pues sería todo este espacio restante imaginaos antes de la solución nos encontraríamos con un sitio para hacer que respetarlo y donde hay que trabajar es esto de aquí ¿qué hacer ahí? bueno lo primero que te encuentras es que es un solar absolutamente irregular donde una pared es portogonal a la otra ni paralela y por lo tanto la introducción de algún tipo de orden que pudiera facilitar no nos va a dar el realizar ahí algo estructuralmente hablando por ejemplo o facilitando algo resultaría casi inviable porque enseguida nos encontraríamos con ángulos que se desajustan es decir estaríamos manifestando la presencia del error entonces se me ocurrió que de repente la introducción de un mundo circular de un aparato circular hacía que pasasen a un segundo plano todas esas interferencias todas esas faltas de intenciones de ortogonalidad lo introducido era un momento tan poderoso tan aburrador tan excesivo podríamos decir que de repente todo el perímetro ese lleno de muescas y el producto del tiempo y de las diferentes compras que la diputación provincial había hecho en Perú de repente todo eso pasaba a un segundo plano porque lo que cobraba importancia eran estas círculos incluso más eso podríamos decir más dado que esto se destinaba a un museo de arte contemporáneo resulta que las intersecciones o mejor dicho las colisiones de sus círculos contra lo existente tanto contra el palacio como contra las milloneras etcétera todos estos esquilas los trozos que quedarían por aquí medio acabados este chocar de unas cosas contra alineaciones distintas serían sin duda los momentos más felices del proyecto y de la obra también y por lo tanto aquí volvería a producirse otra vez eso que yo ando buscando y es que la relación de lo que se realiza ahora con la historia con lo que ya existente es un momento de congratulación es un momento de festín porque se encuentra uno ante fuerzas que no ha manejado que no le corresponden y por lo tanto la obra es un encontronazo feliz o es una intersección como si quiera en el caso del museo de arte contemporáneo que mejor que eso porque sabemos como dicen los mejores artistas cualquier arte cualquier cultura la literatura está construida también sobre los elementos del pasado y por lo tanto la felicidad está en ese encontronazo entre lo que estás haciendo ahora y lo que se hizo hasta ese momento con lo cual para mí estas situaciones que son por supuesto mucho más desarrolladas todo este guío que se va a cumplir por aquí sin embargo señalan el significado de este museo de arte contemporáneo que es su alegría su 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 desparpajo con este chocar entre dos estructuras o varias estructuras que pertenecen a tiempos distintos digamos cuando estos tibisbros chocan contra el brazo de Toso se meten por su escalera o aquí chocan contra la caja de escaleras donde tienen pero además también la otra cuestión que es importante aquí en el centro histórico de Toso que es la escala de lo que va a ocurrir dentro de esto porque no es muy grande estamos a poner luces a lo mejor de nueve metros por ejemplo si vemos unos muros estructurales de Toso esta separación podrá estar en los diez metros o en los otros por aquí a aquí los restos estructurales estos anchos y resulta que la introducción de estos tibisbros está supeditándose a la escala que ya está introducida en ese casco histórico en los callejones en las calles que rodean pero también en las estructuras constructivas tanto de Toso como del palacio del museo provincial que se encuentra en la parte de arriba es decir que escalarmente tampoco nos encontramos en medio de un casco histórico con una gran sala con una gran nave que también podría ser una propuesta sino con algo que está metido en esa en esa sintonía podríamos decir en esa mayoría de dimensional que se está produciendo en esa parte de arriba por otro lado también como arquitecto yo estoy construyendo una cosa y es que las repeticiones son medio todopoderoso en la arquitectura y por lo tanto si consigo meter 20 cilindros o los que están metidos aquí o 13 cilindros la cosa no va mal porque la repetición hace que unos y otros se realmente el resultado pueda ser bueno la idea la idea de los terrenos superpuestos es una tienda al lado de mi casa donde encontré estos elementos estos cilindros de acero inoxidable que son cazos para hacer arroz blanco en casa entonces teniéndolos en la mano al ver lo que ocurría por lo que moviéndolos entre sí me di cuenta de la locura que se producía no mirando desde abajo como estamos aquí en esta imagen mirando hacia arriba sino sobre todo si se superponían dos capas de cilindros lo que ocurriría si mirásemos a través solamente de los intersticios de los elementos que nos tocan por ejemplo por aquí o por aquí y no habremos ya de las de los reflejos esas que son antinocidables pero con cualquier otro material se producen reflejos de color y por lo tanto habría como una una atmósfera que se produciría ahí hacia arriba mirando hacia arriba que podría ser un paisaje no interesante y estos son los planos que presentaría el concurso este fue en 1912 de 7 hace 5 años muy sencillo para que el poblado tengase en realidad que es lo que se pretendía ahí está seccionado uno de los cilindros y el otro aparece sin seccionar y algunos dibujos como este el primero de cilindros sería de madera y el segundo sería de hormigón enlucido aunque durante el desarrollo del proyecto de ejecución que finalmente se me encargaría porque obtuve el primer premio decidí como también había hecho un concejón radicalizar la obra y hacerlo todo con un único material para manifestar que estos cilindros como los casos de acero inoxidable que haya el único mismo material y dejemos que todo lo que tiene que venir después a continuación se encargue de dar la variedad y las variaciones que sea deseable encontrar pero no hace falta porque también sería chapar sería chapar uno de los de los cilindros porque claro estos cilindros tenían otro valor también muy importante y es que son estructurales claro esto se me había olvidado decirlo y es que la construcción del edificio sería tanto en tanto como colocar anillos de un higo y colocar otros encima y como haríamos en una construcción de casitas sencillamente es lo que le hemos hecho el edificio cuando a mí me llamó el arquitecto de allí me dijo pero esto es muy complicado y es lo más sencillo porque es que lo haces y se construye solo luego no es tan sencillo porque claro las cargas se concentran aquí y entonces aquí hay un punto que tiene que tener masa madura para poder repartir todo eso pero la idea no es insensata me parece porque digamos que en moldes pesados lo realizas y se sostiene por sí mismo pero chapar entonces un cilindro que ya iba a ser de hormigón de madera me parece que ya había para mí para el arquitecto que hay dos amigos que la van a las cosas y a lo mejor llegan a las cosas más interesantes aún pero a mí me parecía un punto falso nuevamente una falacia si es hormigón para qué chapar la madera que viene a cuento de qué viene aquí la madera así que esto da la rara la función bueno algunas imágenes de los encontronazos de los cilindros contra las paredes de tosos que se encontrarían aquí y no digamos los encuentros imposibles exasperantes podríamos decir cuando esas paredes de ahí lo veis con una chocaría contra la otra y saldría a bultar en el otro lado no sé si esto podría fecharse de manilismo a lo mejor no sé tengo dudas a lo mejor sabe que eso va a avanzar el resultado de los cilindros en la cubierta del edificio es un resultado que también tenía una ventaja y es que no haría falta que lo emergiesen los cilindros sino solo semicilindros y entonces elegir de la forma circular que parte de ese cilindro afloraría y hacer que esos semicilindros bueno mirasen hacia diferentes partes de la ciudad porque un problema que tiene un edificio colocado con casco histórico es que está en el centro y por lo tanto puede mirar hacia todos los lados uno tiene una estación de ferrocarril colocada a las afueras de la ciudad mira hacia la ciudad una escultura colocada en el ensalto de la ciudad mira hacia el centro de la ciudad pero si tienes un edificio en el centro de la ciudad realmente como expresas la correspondencia la responsabilidad que ese edificio tiene con la ciudad y el gobierno los cilindros permiten ser reconvertidos en semicilindros y elegir entonces que cada uno de esos semicilindros mire hacia una parte distinta de la ciudad si conocéis Teruel además en Teruel hay siete puntos excepcionales que mirar son las siete o las cinco torres mudéjares existentes y por lo tanto unas están al norte otras al oeste otras al este y otras al sur entonces cada uno de estos cilindros de alguna manera estaría expresando en cubierta su deseo su gesto de simpatía de decir es que desde aquí hay mucho que ver hacia allá hacia allá hacia allá y hacia allá y por lo tanto también manifestando la condición central que la ciudad tiene dentro de la ciudad de Teruel pero si quieres añadir a eso otro argumento que lo que defienda estos semicilindros es que además el interior del museo tendría en cada uno de estos cilindros una luz distinta porque unos estarían conectados a oeste otros al norte otros al sur otros al este y por lo tanto durante el día durante la visita si lo visitases en diferentes horas del día habría en ese mundo de piezas de cilindros superpuestas baños de luz absolutamente distintos y dependiendo también de las estaciones de la luz escalarmente ese mundo roto que aquí puede parecer un poco cargante a lo mejor y un poco que no porque no son tan grandes también se ajusta a las pulientas de los cascos antiguos llenas de casetones de fardones de improvisaciones de elementos menudos y desordenados a la derecha queda el museo provincial y aquí abajo quedan tosos y la escalera de tosos es este prisma de aquí ya en el gería pues actualmente lo hace como lo hemos inventado ya emerge es el primer culto que emerge y parece que los cilindros los que tomaría inertia en esa emergencia como para seguir ese mismo vuelo luego claro la superposición de cilindros y de arcos no es tampoco una cosa que pertenezca al arquitecto del año 1997 sino que en estas torres budejales de Teruel ya ellos jugaban con la superposición de arcos y de círculos y esto quizá me lo debería saltar sobre los planos del proyecto de ejecución hay una conexión subterránea del museo con el del nuevo museo con el museo antiguo que ahora está colocado en la parte de abajo y también me pareció importante que fuera el mismo sistema constructivo y de los títulos el que abrazase no hacer un conducto no hacer una una especie de paso subterráneo paralelo sino nuevamente igual que antes decíamos acerca de material llegue hasta el final con su discurso en este caso hacer bueno la solución de los cilindros y que por lo tanto este paso bajo tierra que conectaría el museo existente con el museo provincial aquí se produzca con este círculo que salta por encima de la dirección del muro de contención de la nueva obra haciendo por otro lado que en un parte de la mesa relativamente parece constructivo y es que esos muros que están trabajando en contención tengan una forma concava por lo tanto trabajando bien mejor que si fuese en ortogón una planta sótano no me voy a detener pero la planta sótano esos cilindros se metan posean no me sale la palabra se transforman casi no ocurriría que los colores de una barca de la obra viva que está abajo y la obra muerta que está arriba y se convierten en unas figuras mucho más amorfas pero que son que están colocadas justo debajo de esos cilindros no me parecía que esos cilindros pudieran llegar hasta el sótano pero sí que quedase una señal o un anticipo de lo que va a ocurrir un poco más arriba también de alguna manera señalar mi simpatía con que toda esta estructura amorfa de estos cilindros en el planta sótano tienen que ver con la estructura de las minas de contención construido con pilotaje circular que en el fondo son pilotes circulares pero también amorfos finalmente su constitución porque se llenan de chorretes y son digamos son poco real amigos como estas minas figuras y el punto más emocionante y digo es el primero que en el ya y lo voy a pasar muy rápidamente lo cuento ya rapidísimamente para compensados es el contacto publicado que había que hacer en la planta alta en el museo provincial que se ha hecho trabajo y en el edificio que se encuentra en la parte de ahí entonces aquí en vez de hacer un puente también un puente que pasase de aquí a aquí conectase esta planta lo que propuse fue que también fuese uno de los círculos que sencillamente vuelan los cilindros la pared que tiene un cilindro es suficientemente alta como para permitir ese vuelo sin ningún tipo de problema y entonces lo que ocurriría es que este cilindro que esté aquí saldría fuera de la alineación que le corresponde pasaría por encima de esta calle y aquí se haría tangente a esta línea de puntos que es el alero de madera del edificio actual de manera que el contacto entre la fábrica nueva y la fábrica antigua no sería no habría un corte sino que habría una tangencia que solamente puede proporcionar la figura genética del círculo y ahí nuevamente yo estaría feliz con el círculo porque me estaría dando cuenta que también en esto último que le pido es capaz de decirme que sí claro que para dar el salto desde debajo del alero hasta el edificio hace falta colocar una pasabelita que sería esta que ya no formaría parte ni tendría la altura del cilindro y sin embargo esa pasabelita porque la formativa del código técnico creo que lo permite permite tener unas puntas sin construcción de tres centímetros para no meter el dedo para que no se caiga nada permitiría dar ese salto de aire entre el edificio nuevo y el edificio nuevo esta sería la parte de la cubierta no queda tiempo para hablar de hasta qué punto los cilindros van a servir también para introducir dentro de ellos la instalación de pionilación porque los cilindros que no son utilizados sirven para producir la extracción de la aire son unos planos demoníacos pero tienen su belleza y finalmente el museo pues que sería algo así bueno sería algo mejor que esto porque el nivel este está un poco apagado esos cuadros son un escritor agrava para el mes que conoceréis de pronto y bueno claro una crítica podría ser a este museo y a tantos otros museos si no es excesivo el museo para las obras expuestas yo después de pensar mucho tengo que decir que no hace poco visité de nuevo por tercera vez el museo de arte romano de Rafael Monero en Mérida y allí te das cuenta con esas alturas que tiene una de las la gran nave longitudinal que es importante señalar con ese espacio construido lo importante que fue para nuestra cultura el mundo romano y eso no se conseguiría como un museo modesto o sea el significar el valor que tiene la historia la colección el trabajo del arte los trabajos artísticos todo eso que podríamos decir que forma parte de una excelencia de lo humano forma parte de una de las mejores contribuciones que puede haber hecho el ser humano todo eso el museo lo tiene que celebrar el arquitecto sería pedirle demasiado que guardase silencio que lo ocultase en unas habitaciones sin importancia creo que a lo mejor se dice compite yo creo que no compite porque avisa avisa sobre la importancia de lo que allí tiene que tener lugar otra cosa es que después las obras que hay adentro de los museos muchas veces no sean tan interesantes como lo que tendrían que estar expuestas pero la construcción de un museo si es de un sitio que expone unas obras de valor artístico me parece que tendría que señalar de alguna manera en sus ámbitos la creencia que la cultura que mandó a hacer ese museo tenía en la importancia que tenía la arte y desde ese punto de vista me parece exagerado que un museo se celebre con altura o un gasto de construcción los sótanos siguen distintos los dibujos que hicimos para ver cómo funcionarían los raíles de electricidad serían también convulsos como estos de los focos de luz serían convulsos y algunos detalles de estas mezclas los cilindros podrían estar amujereados en sus paredes para producir visiones cerradas que atravesarían paredes de cilindros y acabarían mientras sabes dónde todo esto hay que imaginar ser organizado en la cultura por ahí reflejada en los vapores y yo no sé yo creo que como veo que ya hay gente que hablando todo esto a lo mejor es un momento de Ocayana son las 2 y 5 a lo mejor lo puedo pasar muy rápidamente pero casi sin ningún comentario este es el concurso que gané hace Navidad es el concurso de las esculturas de Paneas es un parque es el que se encuentra al final del parque y es esta pieza que veis aquí la estructura siempre tan importante en los ojos en los pilares colocados sobre unas líneas y esos pilares están colocados libremente es decir algunos están muy juntos otros están muy separados siempre respetando una luz máxima de 15 metros pero dentro de eso pues ahí los hay que estar muy juntos para los veis o hay que estar muy separados la pared de esta es curva que da contra una autovía veganés es un suburbio que se encuentra cerca de Madrid y el edificio se asoma a un centro cultural de existencia un edificio no muy interesante que es este de aquí haciendo que la entrada se produzca aquí al final del camino que recorre un parque de esculturas a la vida libre que es este de aquí se entraría por aquí y desde aquí entraríamos en una única sala que es estar aquí con esos pilares la maqueta que presentamos al concurso el tema era complot y era esto lo que veis con bandera de balsa es el edificio existente y lo que veis ahí encontrándose es el edificio nuevo que asoma esa entrada que entra dentro del patio y produce esos elementos que son los elementos de instalaciones luminosas por la noche con unos grandes elementos de publicidad en el museo con instalaciones tipo Dan Flavin o alguno de estos artistas que nos han enseñado que con fluorescencias y con acciones luminosas se pueden conseguir efectos realmente interesantes plásticamente un pequeño ejemplo lo tenemos en lo que ocurre en algunas ciudades en Navidad y verdaderamente hay operaciones que son yo creo que son artísticas sin ninguna duda los efectos que se llegan a conseguir el mundo de la sala de esos pilares que a partir de debajo vienen a contar por esas rajas de infernarios que estarían manifestando entonces y vienen acompañando también el propio rindo de la estructura de manera que las estructuras no son pilares y techos sino que es un pilar que produce unas ménsulas y el siguiente un pilar que produce unas ménsulas y van separados por esas rajas con lo cual también no hay losa sino que son estructuras enteras que atraviesan el margen el sur bueno la condición de que el concurso proponía colocar este museo donde quisieras dentro de este parque y lo dirigía abajo al final para tensar el recorrido para hacerlo lo más profundo posible y también porque pienso que el edificio hubiese roto el parque si lo hubiésemos colocado en cualquier otra posición si además estaba la automía ahí abajo llena de ruido de distracción que mejor que colocar ahí una pezuña que proteja todo el parque y que haga que el visitante que empiece arriba pues termine además luego en las piezas que necesitan más cuidados o más seguridad y que se encuentran en el interior del edificio para eso fue convocada la posición de este museo este concurso y para eso está pensado la edificio para que usted vea piezas a lo mejor más delicadas y finalmente el pilar esto ya pertenece a una segunda fase no se ve se generaron a cinco en la primera fase del concurso y esos cinco nos pidieron dos paneles más en fin a uno tengo que decir que el jurado estaba Rafael Moneo estaba para mí también es un privilegio poder tener un jurado de tanta calidad y me siento orgulloso de haber podido ganar y entonces nos pidieron algún trabajo más eso lo digo también lo que sois estáis estudiando y que puedo presentar más de lo que el museo sería sin encargarse para demostrarle a este jurado que quiere no darme un premio demostrarles lo que yo haría y me atreví a hacer esto que era decir como son pilares un pilar un pilar del museo ¿cómo sería un pilar del museo? y un pilar del museo sería lo no esperado serían las vigas las vigas de arriba que van atravesando por lo tanto manifestando acentuando la fuerza de la curva puesto que se mantiene su repetición y nuevamente eso hace que esa curva se tense todavía más porque la curva es única en la sala y entonces estas vigas acabarían no en vigas acabarían ese machón de hormigón que baja ya aquí es la primera alteración algo esperada es decir la viga se convierte en espera en pilar también pero eso sería hormigonado todo a la vez o al menos con una junta como señala el dibujo y después eso con un buen calculista que tendría que estar a mi lado durante la ejecución haríamos que se convirtiese en un esfuerzo de compresión simple es decir absolutamente perpendicular al plano de suelo para garantizar ese esfuerzo simple tendríamos que colocar aquí una pletina de manera que todas las cargas que vienen por aquí bajasen perpendiculares en este hilo que estaría en este fuste en la parte central del fuste pero eso es fenomenal porque resulta que esa pletina que coloca ahí de no pleno de lo que sea hace que se pulite con la entrecalla de sombra y por lo tanto aunque el dibujo no lo manifiesta deberíamos que ese techo de hormigón que forra esa sala de 90 metros de longitud estaría apoyando en una sombra no estaría apoyando en nada solo y después iríamos a una cantera o a algún almacenista de granitos y compraríamos unas piezas macizas de granitos los prismas no sé si estos o a lo mejor más entonados con el hormigón quizá hay un lugar que se deberían llamar tanto la atención o no no lo sé pero el caso sería apilar los granitos con desenfado desajustado con ciertas esteticidades y empezando eso sí con ese granito que conoceréis los que hayáis estado en Madrid que es nuestro granito de ahí de Colmenar que es el granito con lugar que hemos utilizado para todo despreciado si quieres pero ese granito yo lo volvería a utilizar como el granito sobre el que se apoya todo el edificio que viene de las montañas que tenemos ahí esto no es nada nuevo porque ya lo tenéis aquí en este templo egipcio me lo mandó un amigo cuando vio el concurso me tenía encontrado un templo egipcio donde resulta que las vigas se construyen pilares antes de ser pilares ya veis ese trozo que vende de las vigas y que parece pertenecer más a las vigas que a los pilares es bastante emocionante este imagen y esto no es nada nuevo porque también está hecho por escultores contemporáneos como Brancursi que en su estudio de una manera quizá casual y sin buscarle demasiadas sin demasiadas argucias pues hacían una escultura la cual acaban encima de otra y al final eran elementos cuyo peso se ponía en cuestión cuyo peso cuyo densidad puesto que la madera podía estar encima de la piedra o el mármol sobresalir y descentrado sobre una base o el circular y por lo tanto aquí hay una cuestión de apoyo de misterio del peso y hay un pequeño homenaje a la escultura creo que eso produciría también aquí que es que claro un pilar aquí no tengo un pilar para señalarlo pero un pilar es algo que lleva las cargas desde el techo hasta el suelo entonces uno siente cuando hay un pilar que las cargas descienden es raro tener la sensación contraria de que es que hay algo que empuja desde abajo pero creo que aquí si se siente que hay un empuje desde abajo como la escultura la escultura va desde abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo apoyan superestables siempre aunque no tenga superestables es algo que se apoya en el suelo y emerge con lo cual estos elementos creo que acompañarían a las esculturas introducirían una escala también en el museo que no tiene que ver con la estructural con la necesaria para tener la luz 17 metros de techo sino una escala que acompañaría los tamaños de las esculturas que suelen ser muy semejantes de las personas más bien un poco mayores como la de los anuncios de las paradas de autobús cuando aparecen ahí anuncios de bañador o de otras cosas que son unos personajes como así ese es el tamaño de la escultura no sé por qué pero hay como un pequeña multiplicar por 1,2 y eso es lo que tendría esto para que os hagáis una idea también una persona aproximadamente es como así luego si las esculturas están así y en un museo que no tiene paredes estos elementos estos pilares que por otro lado tenéis que imaginarlos muy apanquillados porque son miden un metro en este sentido pero miden 30 centímetros de tensiones 30 centímetros no sé si me voy a atrever pero bueno 30 centímetros en otra dirección estos pilares serían las paredes del museo o sea podría el director del museo aprovecharlos para tenerlos donde las esculturas no siempre todos sus flancos son interesantes y algunas que no entonces podrías adosar la escultura tal y como quisieras de manera que cuando tú detrás estás en la sala había esculturas que no verías porque estarían escondidas como los poderes esconditibles detrás de los pilares no habría otras que podrías ver en fin te permitiría jugar el desorden de las esculturas y ese desorden de los pilares con esto este sería otro plano que presentamos en la segunda fase con esos pilares con tres o cuatro tonos de granito distintos también había algunos fustes que bajaban más aquí todos bajan hasta aquí como veis pero que bien que bajaban hasta aquí y finalmente colocamos aquí las paredes el hormigón el techo de hormigón las vidas son estas yo aquí colocaba una persona para que se quise la escala del museo y también es importante no sé si si podamos salir a apuntar este pequeño y elegante detalle colocaba a esa persona sin mirar a las esculturas a los pilares mirando las esculturas que se supone que tendría que estar en esta fase y nada eso es todo gracias bueno muy bien muy bien enhorabuena me ha gustado mucho no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o estáis muy cansados o no o siempre hay un turno aunque es un poco tarde que solo sea una hombre a mi me ha gustado mucho por la reflexión un poco que todos los profesores tratamos también de iluminar a nuestros alumnos y más ahora me acuerdo concretamente del taller de construcción que estamos llevando en cuarto pues tantas cosas que han salido aquí que nos vienen muy bien y bueno y sobre todo también por la reflexión sobre el gusto por el material o sea eso tan noble de que el material como se hace bueno a través de la construcción esta posición intelectual sobre la construcción que habías traducido aparte de muchísimas cosas que has contado pues a mí me interesa me interesa muchísimo bueno no sé si más que una pregunta es una especie de reflexión en vos falta que me ha salido pero bueno no sé cuéntanos algo más si quieres o por qué no sé he corrido hombre este por ejemplo este museo yo te voy a decir creo que ¿por qué no ganeo? eso puede servir a lo mejor también a los alumnos muy típica en España que es que se privilegia al que lo hace tan voy a explicar nos dieron un límite del solar que venía por aquí para hacer el concurso y 15 días antes o 10 días antes de que se que se tuviese que integrar el proyecto sale en internet una respuesta a los concursantes diciendo que ha habido un cambio en la modificación en la misma modificación en esa dimensión y que la dimensión nueva es esta que tiene ahora este proyecto yo tenía un proyecto hecho entero acabado porque me gusta hacerlo un poquito de margen no acabarlos el último día lo tenía ya acabado llegando hasta aquí hasta donde daban ellos la dimensión y entonces con esa nueva modificación pues claro que no había empezado el concurso que era mucha gente pues muy bien porque yo lo tenía acabado entonces pensé solamente tengo dos opciones o voy a irme a otro lado o ahora que acaban de cambiar la modificación y que solamente hay 10 días para hacer el proyecto hacerlo con 10 días porque va a haber poca gente que lo va ahí teniendo 10 días va a haber menos entonces tiré el proyecto que tenía hecho y en 10 días con la nueva alineación me lancé a colocar el edificio ahí en ese y claro yo creo que ahí me coloqué en un sitio donde por esos cambios que me he vivido en última hora poca gente estaba tengo esa actividad me alegro de haber sido en eso un poco perezoso y de decir no me voy a otro sitio no me quedo donde estaba fíjate que es decir es dar un cortazo y decir pues no me voy a la otra punta no me quedo donde estaba con que eso yo creo que cualquiera ya que ha sido alumno sabe lo fastidiado que es porque dice yo ya he acabado el proyecto de las viviendas entonces ya que me pida cualquier otro proyecto de viviendas pero ya no lo soporto yo me quedo aquí donde estaba que no lo soporto ya porque ya tenía mi proyecto y ya sabéis que además te quedas atenazado si tenías un proyecto y dices no tengo otro para aquí no tengo otro que era este porque creía hacer otro distrito y ahí me quedé y no sé si eso pienso que eso pero bueno a lo mejor os sirve el aprovechar esas situaciones que se resulten y que son injustas es decir las bases una persona puede hacer el concurso en el primer día del concurso y tú no puedes cambiar las bases cuando quedan 20 días aunque pienses que el 70% de los concursantes lo han dejado para hacerlo en los últimos 20 días no puedes premiar al que lo hace más tarde aunque bueno eso es lo contrario de Oriza que fue lo que decí que sin duda pues hay una influencia seguro en todo desde la versión suya los últimos años que dio clase entonces él estaba pasando un día de clase los proyectos de los alumnos y decía este un 4 este un 3 porque era bastante duro la gente salía llorando con él este no era como nosotros que somos monjitas de la caridad este un 8 y entonces la gente se quedó así porque era igual de feo que todos los demás y resulta que es que tenía pegados sobre croquis con cero otro papel encima y decía este lo ha hecho y ayer por la noche se ha dado cuenta que lo tiene que cambiar y este es un arquitecto a lo mejor pues muy bien pues yo creo que después de esta fantástica elección ¿verdad? yo voy a aprovechar para hacer un antes del aplauso final a recordaros lo que es yo creo que lo merecen recordar simplemente lo de aprovechando la la amabilidad de Luis y que hay confianza aprovecho para hacer un pequeño anuncio de lo del martes que estaba contando antes de que entrase Luis lo del martes creo que es a las 9 y media en el ITA sabéis que está el salón de actos está ocupado se hace en el donde está el parking está el ITA el instituto bueno pues entonces allí el martes las clases de proyectos tendremos a los tres catedráticos a Eduard Grú a Frechilla y a Solaguren y por la tarde seguiremos en clase nosotros pero por la mañana lo hacemos allí si venís pues mejor ay perdón 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 como no ha dicho preguntar Luis no no me sorprende los dos proyectos que son dos museos y en principio dos museos además en el que está en una colección parece que en principio desconocida o por lo menos no muy completada entonces hay una especie de predisposición siempre era que los espacios museísticos sean neutrales neutros no es aséptico casi lo que se decía en el arquitecto es una caja una caja en la que existe que es un contenedor de lo importante que es la colección que está entonces me sorprende que las dos salas las dos salas de los museos sean dos salas con una vocación expresiva muy potente muy fuerte en la que no se sale hasta ahí el punto y es como se ha dicho que es claro seguro que te lo has planteado la supuesta neutralidad de las salas expresivas se planteara la punta que se produce o que se puede producir entre la obra expuesta y la propia obra construida y la coordinación o concordancia que pueda existir o las discos de las obras que puedan existir dependiendo también de ese tipo de obra si es un tema complicado también es verdad hay que confesar una cosa que cuando te presentas a un concurso aparte de los fines que te animan hay uno que es la rara que incluso conlleva conllevaba conllevaba porque antes decían una cosa la están diciendo la contraria yo he hecho siempre la asociación pública y he hecho siempre lo mismo la asociación pública no esa arquitectura pero conllevaba conllevaba a esos jurados a esos políticos ofrecerles en su ciudad durante un esfuerzo extraordinario presupuestario ofrecerles un edificio que también pudiesen ellos rentabilizar las motosólicas como arquitecto tenías que pasar por ahí dentro de eso ya lo he comentado con Toruel yo creo que en Toruel efectivamente es tan competitivo el cilindro que incluso los cuadros no sé si alguien me podría preguntar cómo se vuelvan los cuadros contra las paredes cilindros entonces yo siempre planteo el cilindro ahí en mi estudio que son creo que 10 metros y medio al final del diámetro y para un cuadro de 3 metros el punto si trazas la cuerda pensando que había un plano vertical contra el arco se separaba 2 centímetros con lo cual pensé que tampoco era tan grave 2 centímetros muchas veces en muchas exposiciones el cuadro está separado de la pared y queda muy bien porque se produce una sombra pero es cierto que hay una duda que yo que me tengo no tengo la solución y hay dos también antes que también como me quedé con esa mala conciencia en las visitas que he hecho a algunos museos por ejemplo en el Museo Romano de Mérida me parece que está bastante bien resuelto en ese museo por un lado hay un espacio magnífico excesivo si quieres pueden ser 18 metros de altura quizá hablamos de 3 veces o 2 veces y media la altura que tienen estos museos bueno que te lo ven no tanto pero no tiene esa sala de 50 metros con 18 metros de altura y sin embargo ahí está la famosa columna corintia que es muy alta y en algunas enteradores romanos entonces hay una relación muy hermosa entre la grandeza del espacio o sea el exceso del espacio y lo expuesto y luego todas las miniaturas los rostros las monedas las teseras y no sé cuántos todo eso aparece en la otra parte del museo me parece que me ha oído una lección bastante hábil es decir hay partes que merecen una exposición con todas las de la ley y hay otras partes sin embargo que requieren o sea que serían ridículas exponerlas en un espacio excesivo eso es verdad yo aquí no sé no sé lo que creo que en el de Leganes va a quedar bien o sea las esculturas van a encontrar apoyo en esas paredes hemos hecho una maqueta en el estudio de dos metros por dos metros para poder meter yo o sea la verdad tú puedes meter la cabeza por y hemos visto todas esas piezas como quedan y la verdad es que quedan bien a mí no me preocupa el número que vaya a competir al contrario va a expresar eso va a hacer la debilidad que nosotros tuvimos por el museo porque realmente cuando tú visitas una ciudad el museo es un sitio que se ha vuelto obligado es como yo he visitado París he visitado Milán y hay una cosa que creo que es muy bonita quiero conocer un interior de esa ciudad porque hasta que no conozco un interior no puedo decir que estaba en esa ciudad y el único interior más inmediato que una ciudad te brindan a no ser que te eches un amigo o una amiga en esa ciudad es un museo entonces entras en una habitación de esa ciudad claro esa habitación de esa ciudad tiene que estar preparada para eso es decir no buscamos buscamos eso de una manera también otra lectura me parece que se la debo con ti a este fenólogo es que el hombre está hecho de tiempo o sea el hombre busca el tiempo porque el hombre está hecho de tiempo siente que está hecho de tiempo entonces nuestro apego a los cascos históricos nuestro apego a llegar a una ciudad a buscar el centro a buscar la historia no es porque nos gusta mucho la historia porque en la chica no hemos sacado buenas notas en la historia ni es porque nos interesa la arquitectura porque la gente en el casco histórico no va bien sino es una especie de afinidad entre el tiempo que tú sientes que te pertenece que te integra y el tiempo de la ciudad y de manera que una ciudad sin tiempo te desilusiona y en ese sentido el museo también es un contenedor de tiempo y me parece que ahí también debe quizá pasarse un poco de la realidad o sea museos como el Museo Wurlingheim de Nueva York o algún otro me parece que no es tan mal me parece que son importantes para una ciudad claro hay ciudades cuando en España todas las ciudades quisieron tener un museo y no tenían colecciones para esos museos a lo mejor ocurren en Leganés porque como tú has dicho en Leganés la colección es un poco errática hay esculturas que están muy bien son labores maravillosas hay otras que no están tan bien y no todas van a estar quizá mientras que en el Museo Romano de Rafael Monia las esculturas romanas solamente por el tiempo que has ocurrido son todas emocionantes hasta las que son más imperfectas pero bueno es una es una contradicción la verdad es que todos los ejercicios son contradictorios porque claro en las miendas de la educación pública el programa es pobre y intenta hacer también no responder exactamente al programa siempre intentamos no sé colocar a unos en una franja peligrosa quizás sí bueno entonces ahora el aplauso ahora sí bueno aplausos 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 aplausos